Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine número 179, señor Brijandes. Así es. Seguimos en nuestra carrera rumbo a los 200. Así es. Una vez me equivoqué, dije los 2000. Nuestra carrera hacia los 2000. Así es. Pero muy contento, señor Brijandes, de que siga este programa. Y esperando las fechas como de por ahí de octubre para cumplir los 200 capítulos. Pero es que sí debemos de preparar algo. Tenemos tiempo para pensar en algo. Una fiesta para que vayan nuestras. Pues por lo menos una reunión para que vayan nuestros... Tres escuchas. Tres escuchas y nuestros colaboradores, ¿no? Como ven. Sí. No, que... Y igual yo creo que lo que podemos también hacer es hacer episodios más breves. Por ejemplo, la semana pasada lo llegué a pensar, nomás que no lo planteamos así. Hicimos un maratónico episodio de dos horas. De que a lo mejor podíamos haber hecho uno de puras series de una hora. Ajá. Y otro de una hora de puras películas. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y así llegamos cada vez más cerca. Pero, bueno, sé, experimentar como también ustedes. Díganos si les gustan más episodios largos, los medianos. Y eso que no teníamos invitados. Porque usualmente cuando tenemos aquí un invitado... Es cuando se extiende más, ¿no? Cuando se extiende. Otra vez hoy estamos solos y nadie quiere visitarnos aquí en el podcast. No han tenido chances. Dicen que acaparamos mucho el micrófono y no los dejamos platicar. Como dicen, ¿para qué vengo si ni me dejan hablar? Exacto. Pero lo poco que contribuyen es muy bueno, es muy rico, ¿no? Lo poquito, las dos, tres palabras que nos comparten. Y también porque nos aventamos un preámbulo de Infinity War. Entonces hoy vamos a continuar con otro preámbulo, tercera parte. ¿Qué pasó? Continuar la saga de Infinity War. ¿Quién nos puso algo ahora? No, nadie. Yo sí voy a mencionar cosas, pero cuando llegue el último review, que es el principal de Deadpool. Este, pero todo así cuando hay que esperarse al final para que oigan, para volver a meter a la mesa Infinity War. Pero quiero comparar ahí unas cuestiones. Este, no solo porque sale Thanos en las dos, o porque sale Josh Brolin. El gran Josh. También, pues digo, rara vez lo hacemos, pero sí, usualmente lo hacemos al final. Pero hoy lo que iba a hacer, no sé, al principio, como que visiten esquina del cine.com. Ok. Que es nuestra revista, la casa que hospeda este podcast. Pero, pues, esta semana se ha estado como muy activa. Hemos tenido bastantes reviews, bastantes colaboradores. Muchos ya han estado aquí en el programa, otros están en proceso de visitarnos. Ya estamos incluyendo cada vez más series también, porque sabemos que, y ahorita incluso en el episodio de hoy todavía vamos a mencionar series. Para que vean nuestros esquineros, que sí, sí los escuchamos, sí tomamos en cuenta sus opiniones. Porque sí, si te acuerdas, lo... Sí, sí, no, se nos llegaron a comentar hace varios meses. No, y sí lo planteamos y sí dijimos, oye, pues... Y, pues, digo, creo que tú ves más series que yo, nuestros invitados a veces ven más series que yo. Yo, ayer teníamos una plática con nuestro compañero, colega Alejandro Sevilla. Ah, sí. Y le decía que yo veo pilotos y... Ajá. Así me gustan o no, luego ni les sigo, ¿no? Nomás me gusta como para decir que los vi. Sí. Entonces, digo, por ahí también tengo pendiente esa serie Jessica Bills de Singer, que nomás vi un episodio y que me estaba gustando, pero por algo no la sigo, ¿no? Ajá. En mi cabeza. Digo, que es extraño porque hoy, la semana pasada tú comentabas Cobra Kai. Ajá. De esas sí vi bastantes episodios, como siete. Claro, son más cortitos. Sí, son de 20 minutos, pero... Pues también habla bien de que sí me engancho, ¿no? Pero... Ajá. Este... Pues no sé, son varios temas en la mesa el día de hoy. Series, películas. Ah, no, y en la revista que también... Noticias. Están viendo ya más series. Ajá. Y Javier Espinosa también con sus reviews de cine mexicano. Entonces, pues ahí tenemos un poquito de todo. Visiten la página, descarguen el podcast y, pues, vamos a seguir creciendo, ¿no? Ya tenemos un poquito más de un año, un año y un par de meses. Ajá. Con esta... Ya cambiamos el diseño de la revista también para que sea más atractivo para nuestros esquineros. Ajá. Entonces, pues, digo que todo esto va... Pues va a seguir, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno con noticias. Sabemos que quieras añadir tú algo. No. Adelante, señor Briandes. Vámonos con las noticias para darle... Darle este... Camino a este... A este episodio 179. Nueve. Pues nos hemos vuelto aquí como los cronistas no oficiales de la carrera de Guillermo del Toro por su paseo. Ah, perdón. Está en boca de tono. Sí, ya sé. Su paseo post-Óscares. Ajá. Entonces, eh... Habíamos mencionado, ¿te acuerdas de varios episodios de que Fox sacaba una subcompañía que se me olvidó el nombre? No, era Paramount Fox, no me acuerdo, pero... Paramount sacó una. Ah, sí, Paramount Players, pero era otra cosa. Ajá, ajá. Fox había sacado una subdivisión de cine de género y se habían jalado a Guillermo del Toro como su cabecilla, ¿no? Ajá. Guillermo había dicho que se iba a tomar un año sabático de dirección, pero no de todo lo demás que implica lo creativo. Entonces, pues, ya lo jaló Fox y ahora también lo jaló Netflix, que estoy... Y ya está en Netflix. Sí. Control Hunter. Ah, sí, es cierto, como productor. Y viene la segunda temporada. Sí, es cierto. Pero, pues, ahora Netflix ya también le ofrece... Yo creo que el sueño de todo autor de cine... Bueno, lo comparo mucho con lo que llegó a ser Mick Garry, Alfred Hitchcock, este... Steven Spielberg. Que encumbraban como sus antologías y que cada antología de pronto las dirigían diferentes personas. Las de Mick Garry fueron más películas, pero también era como esta idea de llevar la cabeza de un proyecto de horror donde... No era televisión, ¿no? ¿No era televisión? ¿Master of Horror? Sí, eran películas hechas para la televisión. Ah, ok. Perfecto. No sé si eran de una hora o de la hora y media, pero sí eran TV movies, ¿no? Y te acuerdas... No me acuerdo quién... Dime, dime. Historias para no dormir, que era una versión española que habían hecho como 6, 7 películas. No me acuerdo quién era el productor de esas películas, pero una de ellas fue de Alex de la Iglesia. Otra fue... Que es historias para no dormir. Y luego a lo mejor te checan el dato. El punto es que Netflix, pues ya tú ahí como juntas con Guillermo del Toro y ahora él va a encabezar una saga, una antología de historias... No, no cortos, sino como historias cortas en el sentido de como episodios, ya sean, no sé si vayan a ser de media hora o de una hora. Pero es una serie de antología, una anthology series, le llaman, llamada The F10 After Midnight, que es como 10 minutos pasada a la medianoche. Y pues sí, es eso, o sea, en lo que va a consistir, es a lo que he estado mencionando. Él va a escribir algunos episodios, quizá dice que dirige algunos, pero la idea o la intención es empujar a nuevos autores del género, ¿no? No, lo interesante te digo, Abraham Sánchez, que es un cineasta y también amigo, amigo de muchos años, hizo un comentario en redes sociales... Lo hemos visto crecer aquí. Sí, y hizo un comentario que me gustó mucho porque dice, palabras más, palabras menos, dice, al final es Guillermo del Toro quien nuevamente le da vida a La Hora Marcada. La Hora Marcada era un programa mexicano producido por Televisa. Ah, bueno, que era otro en esta vena de lo que estoy mencionando ahorita. Entre finales de los ochentas, este, es una producción, si no me equivoco, era Carmen Armendariz, la productora de esa serie. Carmen Armendariz, la hija de Pedro Armendariz, hermana de Pedro Armendariz Jr. Y que fue y es una gran productora de televisión y que dio oportunidad a estos jóvenes realizadores, entre los que se encontraban Alfonso Cuarón, El Chivo Lubezki haciendo fotografía para Cuarón, Guillermo del Toro, García Gras y otra serie de cineastas que de algún modo iniciaron su trabajo ahí. Sí, Guillermo del Toro, tanto como director como maquillista, hay que recordar que Guillermo del Toro también empezó como una empresa de maquillaje. Sí, y una vez le preguntaron, no me acuerdo que por qué se dedicó a la dirección y dice, es que como maquillista era muy malo, entonces mejor me hice director. No, y aparte pues fue como un pretexto para él empezar en el negocio con Necropia, que era la compañía. Y entonces me gustó ese comentario de Abraham Sánchez porque realmente sí, o sea, es una manera, digo, no hace muchos episodios mencionamos la de... La serie que produjeron Lemon Films, que también querían como retomar... ¿A la de Trece Miedos? Trece Miedos, exactamente. Que quisieron como retomar el concepto, pero nada más por una temporada. Y pues ahora en Netflix, y tú y yo ayer estábamos mensajeándonos como... Bueno, del momento que estamos grabando... Sí, la nota tiene un par de días, vieja. Especulábamos como que qué directores pudieran impulsar Guillermo del Toro. A lo mejor unos que él ya tiene conocidos, algunos por conocer, ahí barajamos algunos nombres. Pero sigo jugando con esto, porque no sabemos absolutamente nada. Ni Guillermo del Toro contestó mi llamada, no me dijo tampoco. Es nada más una mera especulación. No, pero era... Yo más bien tenía la duda porque estábamos hablando, o la idea más que nada, directores en ascenso, ¿no? O como dices tú, quizá directores ya olvidados un poco. Yo decía en ascenso y olvidados. Este, por ejemplo, yo mencionaba a Greg Bishop, de hecho porque ahorita él está compartiendo en Instagram que está haciendo proyecciones del décimo aniversario de Dance of the Dead. No sé si te acuerdas de esa película de zombies, que a mí me gusta mucho. Digo, es una B-movie muy interesante. Cuando todavía el zombie no estaba sobreexplotado en la cultura antes de Walking Dead. Sí. Dance of the Dead es un ataque zombie que ocurre durante un prom night, ¿no? En una noche de grabación. Entonces está curada. Y Greg Bishop, pues esos directores que están ahí han seguido chambeando, pero pues se han quedado un poco olvidados, ¿no? O por ejemplo tú mencionabas a un Vicenzo Natali, que ha hecho bastante televisión. Pero yo extraño sus películas, pues Cubo, Splice, son películas que, o sea, revisítenlas y no las han visto. No, yo también mencionaba a un Neil Marshall, que de algún momento también ha estado ahí en televisión. Sí, pues son chambas, ahora sí que las tienen que agarrar. Y los directores como Joe Dante, ¿no? De La Vieja Guardia. De ejemplo, Karin Kusama, que es una directora de Jennifer Spott y... Isa López. El éxito Aeon Flux, si se acuerdan de esa película. No, pero creo que es una buena directora. Isa López también, que ya sabemos que va a colaborar en algo, o a lo mejor por ahí surge. Y yo te he mencionado a lo mejor como pensándolo en grande de que ya con el caché que tiene, o a lo mejor puede jalarse nombres más grandes. Es un ganador del Oscar al fin y al cabo. Entonces, o a lo mejor, si son 10 episodios, 9 los dirigen autores nuevos. Y el décimo lo dirige un Jordan Peele o alguien así. Digo... No, no creo, pero... Ya sé, porque están ocupados, pero a lo mejor sí puede haber un episodio ahí, este... Nada más para retomar, se llama Películas para no dormir. Y Alex de la Iglesia dirigió una que se llama La Habitación del Niño. Ándale. O sea, eran películas para televisión que se hicieron en el 2006, 2007 aproximadamente. Pero ese es el concepto de antología. Ahí, repito, eran películas, era como el Masters of Horror. Ajá. Pero esto, digo, tiene muchas posibilidades. O son películas, o son historias cortas, o pueden ser como un México bárbaro que ahí son una antología dentro de la misma película. Entonces, al final es este, creo que yo lo he dicho aquí muchas veces, y lo decíamos desde que tenía nuestro podcast Extinto Horror 24. Ajá. Creo que cada década o cada tiempo tiene como el género de Nelo Roark que lo identifica. Yo creo que después de los 2010 es la antología. Creo que con VHS, creo que con ABC's of Death. No, y tú estás hablando de antologías de cine. Sí, de cine, pero... En televisión estamos Black Mirror. Sí, no, no, yo sé, y eso... Y hay una en Amazon que se llama Liquid Dreams. Sí. Que también están pasando novelas de ciencia ficción. Y yo sé que no es el momento y los fans de género van a contraer, van a decir, sí, ahí está Twilight Zone, se ha hecho antes Cription. No, 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 pero ahorita sí es como en cine, lo que estoy diciendo es que estoy de acuerdo, pero también el cine y la televisión como que no están explotando más. Sí, y por ejemplo está la serie esta de Sci-Fi, la de Channel Zero, está American Horror Story, que ahí cada temporada es una nueva historia, diferentes autores. Entonces, creo que la idea de la colaboración, pues, o diferentes autores contribuyendo para un proyecto, creo que es lo que ha definido los últimos 10 años en cuanto a, bueno, a un área del horror, ¿no? Porque otros van a argumentar que también es el horror intelectual y cosas así, como The Witch, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, digo, yo nomás quería comentar esa cosa respecto a Guillermo del Toro, que, digo, sigue ahí su paseo de triunfos después de los Óscares. Y, pues, está suave, o sea, ¿te acuerdas que siempre tenía el Broncas con sus proyectos de que Mountains of Madness y que tenía esta idea y se le caía? Que tengo esta otra idea y se le caía. Pinocho. Que se le retrasaba esto y lo otro. Creo que a partir de lo que pasó en enero, bueno, en febrero, ¿no? Con los Óscares. Febrero. Este, pues, ya dio como un giro. Creo que era ya todas las compañías. Digo, lamentablemente tiene que pasar esto. No, y qué padre que lo haga también para apoyar a otros realizadores, pues, que eso es muy en la... Me gusta porque no se queda nada más con el éxito para él, para sus proyectos, sino para... Con ese poder y esa influencia que está tomando, este, apoyar a otros realizadores y de ahí, que también para eso han servido las antologías todo el tiempo, ¿no? Estas pequeñas producciones que, de algún modo, te van poniendo en el reflector estos nuevos realizadores, como bien mencionamos, México Bárbaro, donde también vimos ahí a Abraham Sánchez y a otros directoras también. Entonces, está padre, digo, es parte como del juego de la antología, ¿no? Aparte de los otros proyectos que va a estar impulsando él. En el área de cine con Fox, ¿no? O sea, son proyectos ya como largometrajes. Pero ahorita lo de las series se me hacen bastante, bastante bien y a lo mejor puedes seguir esta línea de Black Mirror, ¿no? Que cada episodio dura como una hora diez, una hora veinte, que son pequeñas películas dentro de la misma temporada. Entonces, estaría interesante. Pues, de hecho, está curioso eso de los tiempos porque fue por el episodio de Westworld. Esta semana duró como setenta y tantos minutos. Casi un largo, es un largo. Pues sí, entonces realmente ya como que esa idea de restringir a cierto tiempo. De hecho, ya que voy a mencionar más adelante Cobra Kai o retomarlo, hay episodios de veintitantos minutos, hay unos como de treinta y tantos. Entonces, ya como que también esta idea de someterse a ciertos tiempos o como a esas cuestiones de la tele abierta. Que cuando, por ejemplo, se queman series en Netflix o en Amazon, de temporadas de sitcoms o de cosas que llegaron a salir en tele abierta. O sea, si se dan cuenta, casi todos duran como lo mismo, ¿no? Veintidós minutos, cacho, veintidós minutos y feria, ¿no? Y ahorita ya no te limitas al tiempo, es nomás tu creatividad. Entonces, pues creo que es una de las ventajas de... Y de las buenas noticias. De los tiempos, ¿no? Y también continuamos con menciones de Cannes. Sí. Digo, la semana pasada mencioné como una lista de películas y proyectos que yo estaba siguiendo. Yo sé que tú eres el fan número uno aquí de Lars von Trier y Gaspar Noé y sus directores. Ay, 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 no. No, yo lo digo y a mí ni Lars von Trier ni Gaspar Noé me han quitado nunca el sueño. Para mí se me hacen dos... No, no me caen mal. ¿Nunca te gustaron? No, son dos cineastas pretenciosos. Ni la época... Arrogantes. Ni en la época irreversible tragabas a Gaspar, ni en la época de Doug Bill a Lars von Trier. No, Doug Bill era una mamufada y... Con Nicole Kidman, así me gusta. Bueno, la verdad se me hacen... Dime, vale, o sea... No, dilo, está bien. Pues también... No, 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 por ti. No, no, no. Si hay esquineros que son fans de ellos, pues véanlo. No estoy diciendo que no lo vean, sino que me dan risa allá. Dirijan su hate mail a... Ajá, son como dos señores haciéndose ir los punks y... Pura payasada. No, es que lo que quiero decir apenas. Yo siento que yo sí me gustaba su cine. Ajá. Pero... No, no, nunca. Como que yo siento que es un cine que te tiene que pegar en cierta época, en cierto momento. ¿Desde su payasada esa del Dogman? En cierta edad. ¿Dogman 95? Sí, sí. Pues es que era... Pues... Que son puras contradicciones y puros caprichitos y sus... Y sus... ¿Qué? Sus nudillos... Sí, tatuados. Tatuados con fuck y cosas. Ajá. Ay, la neta, son como ver a un niño hipster ahí haciéndose el malito, el malo. Pero no sientes que... Ahorita es un viejo... Es un señor snob haciéndose el joven, así como chavo ruqueando, se me hacen los dos. Pues... Sí, pero yo pienso que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Porque... Bueno, sí. No, sí, está bien. O sea... Si no están esos, no se divierte uno viendo a sus payasadas. O sea, de pronto... Digo, no tienes... Digo, a pesar de que nos gusten o no nos gusten como los Infinity War y esas cosas... Ajá. Pero son películas que siempre vamos a ver, ahí estamos en las premieres. Es que da risa, porque ahorita lo que dije de eso y al rato que hable de la película de... Es un pseudo crítico, pendejo. A lo que voy es eso, de que vemos un montón de películas... Sí. Y no todas nos tienen que gustar, pero no... No, es una opinión muy personal que yo tengo. Pero no estamos cerrados a beber... Pues ya son cosas que trascienden en el cine, ¿no? Sí. Entonces... Y pues qué mejor foro para exhibirlas que se canes. Sí. Y también lo quiero mencionar porque cada año está esta película que causa... Sí. Este revuelo, dolores de estómago, que se salga la gente, vómitos... O sea, hace dos años tenemos la carne. No fue en canes, pero en varios festivales tenemos... Roa también causó... Eso fue... Parece que está suave. Tenemos la carne, fue hace dos años, que a mí no me gustó. Para mí eso fue una tomadota de pelo. Entonces es lo mismo. Me quedo nomás con la actriz principal. María Évoli. Que ya está haciendo otras cosas. Ajá. Ajá. Ajá, el año pasado fue Voraz, de Julia de Ocorno, que esa sí me encantó. Ajá, esa sí está chida. En el top tres del año. Sí, muy bueno. Pero también causó vómitos. Que a veces dicen que también es estrategia ahí de mercadotec, que exageran. Nomás es... Bueno, hay gente que sí sé con dos, tres, con la escena del dedo, sí se asquearon. Entonces, y sí lo entiendo. O sea, a mí no, pero sí entiendo que puede provocar náusea. Entonces, pues, el señor Lars von Trier este año está estrenando una película con Matt Dillon que se llama The House That Jack Built, o traducida al español sería La Casa Que Jack Construyó. Esa es la traducción literal, que no tiene fechas de estreno, no sabemos cuándo la vamos a ver. Pero pues causó... Eso está reportado en Variety y en varios medios. Que causó revuelo, que se salieran 100 personas de la sala. Molestia, porque dicen que es una movie que en el momento que llega es bastante misógina. Es sobre un asesino de mujeres. Entonces, la misoginia se la estaban acusando desde... Sí, desde siempre. Moniak, ¿no? Pues sí, pero... Bueno, sí, desde... Sí, sí, también, perdón, sí, desde siempre. Que es desagradable, que lo abandonaron. Ted, dice, 100 walkouts, que son... Ajá, 10 personas, 100 personas que se salieron de la sala. Pues, ¿de cuánto es el cine, no? Ya sé. Lo que tengo que preguntar, ¿cuál es? Sí, Francia, ¿no? Son teatros. Teatros de mil personas y pues sí, 100, poquitos, ¿no? Y pues sí, repito, la historia es sobre un asesino serial que es interpretado por Matt Dillon y que dice... Bueno, no hay muchos detalles, por lo menos no están mencionados, pero que es un asesino que se dedica a mutilar y estrangular a sus víctimas, que la mayoría son mujeres, ¿no? La película también cuenta con Uma Thurman y Riley Coe, que es la nieta de Elvis Presley, que sale en Mad Max, de hecho, en muchas películas. Y pues el punto es este, ¿no? De que en esos tiempos que llega, repito, es bastante incendiaria, misógina, que pues ya estamos hablando de otros. Dice que les llama la atención que ninguna de las dos actrices estuvo presente en la prensa, en la función, que usualmente en canes pues invitas a todo el elenco, envían desfilas que no saben si es por cuestiones de conflictos de horario o porque ya están tomando también ellas sus... Se Uma Thurman hace poco sacó también su statement ahí anti-Hollywood y Weinstein. Y pues no pueden tolerar estas conductas, pero siguen actuando en estas películas y... Pues yo digo que... Es que en la cuarta edición pueden pasar miles de cosas. No, y Lars von Tier, repito, a veces... Pueden montar la película de otro modo. Creo que hay estos directores que nomás por decir que trabajaste con ellos, te sometes, ¿no? O sea, Lars von Tier, Quentin Tarantino... Gaspar Noé. Este, los hermanos Coen, este, son estos directores que... Bueno, ¿qué Gaspar Noé? Ah, no sé, sí. Debe decir, Gaspar Noé, no, actores conocidos no trabajan con Gaspar Noé, pero no, no es cierto, o sea, Mónica Bellucci, Vicente Casio... Pues a veces, porque también Gaspar Noé en... Sofía Butela ahorita. Sí, tal vez no le interesa, ya es que... A veces, ¿no? Entra The Boyd y nomás es... Sí, son unos chavitos raros ahí, ¿no? Ah, sí, ahí más que nada es la forma sobre el contenido, ¿no? Entonces, pues, digo, es una movie que yo sí tengo el ojo encima. Una, porque tiene tintes de terror, me recuerda como... Ah, bueno, sí, de género. Lo que hizo Haneke con... De género, porque es un asesino serial, ¿no? Y Lars von Tier, yo también siempre tengo esa... No es mi cine favorito, pero como sus anticristos... Pues, lo que te dices hace rato, valoro que haya vatos que, aunque sean pretensión, tomadas de pelo y... Pues, digo, hasta suave que alguien lo esté haciendo, ¿no? Sí, sería muy aburrido que todos fueran directores... Exacto. ...correctos. Porque para alguien... Esa forma de hacer cine, ¿no? Esas van a ser sus movies favoritas, ¿no? Y así como hay cine que intenta cosas que no me gustan... Yo digo que esto se parece más a lo que sí. La película de Gaspar Noé se llama Clímax, que es la que trae ahorita promoviendo. Que ayer nuestro, conmigo y mi compañero Julio Pillado ahí por mí en Facebook, de que estoy emocionado por Clímax de Gaspar Noé, la muy más esperada de él. Y digo, ¿estás suave eso? Pues, de que este... Sí. Pues, hay cine para todos, ¿no? No, aparte son películas que de algunos... Son directores cuyas películas han tenido llenos totales en todas sus funciones en cineteques. Sí. En este tipo de salas alternativas. Ajá. Porque no es lo mismo que te puede hacer... No te llena eso en una sala comercial. Porque también sus... Sus... ¿Cómo? Pero no aspira a eso ese cine. Ajá. Porque ellos oferta y demanda, ¿no? Sí, sí. Hay superhéroes y la chingada. Este, me gusta eso. Me gusta que... No me gustará su... Tengo que aclarar porque luego la gente lo saca de contexto todo. No me gustará su cine, pero sí me gusta lo que provocan como... Demostrar que hay público para otras cosas. Sí, porque ponen... No le tienes que imponer por oferta y demanda, y estoy entrecomillando que no me ven, oferta y demanda, atascar 95% de las salas imponiendo su película, sino que está esta otra alternativa, está este otro cine. Te digo, a mí no me mueve nada, pero como tú dices, y me cuelgo de tu comentario, este, tienen que existir estos cineastas, para bien o para mal, ¿no? Para hacer este otro tipo de propuestas, jugar, incluso, ¿no? Jugar con las formas y las narrativas cinematográficas, que es parte del arte, ¿no? Sí, pues hablando de Godard, viene otra vez este año con su nueva película que... Ah, que dicen que está de la... Esquiva el nombre. Leía a Leonardo García Sauna de sus crónicas y dice, no, ya no sé qué quiere ese señor hacer, pero... Sí, cuando sus cine... Bueno, también estamos hablando de hace 40, 50 años que ya la energía, ya la mente está en otro lado, ¿no? Pero, pues sí, este, y que al final, por ejemplo, yo tampoco sé cómo sentirme respecto a eso de la oferta y demanda, porque... No, está bien, pero que no lo quieran justificar, pues. El cine que está en salas para la masa, aunque suene como ofensivo, pero tiene que ser, pues, fácil de digerir, porque el espectador común no quiere ir al cine a pensar o a que la película le cuestione su existencia. Yo creo que estas películas, la ventaja de que lleguen a Cineteca o a Salas Chicas, es que el público que las va a ir a buscar y las va a ir a ver, es el público que realmente le interesa y que las posibilidades de que les guste sean. No, y que ese público vaya, porque luego será el caso de que, ¿dónde la puedo ver? Me invaden con superhéroes. Ah, ahí está la película. Bueno, esa gente, la podemos criticar ya por otros aspectos, ¿no? O sea, están los que sí van y esos son los espectadores curados. La gente que también normal lo dice por... No hay que se mantengan esas carteleras. Ok, eso creo que nomás lo dicen como por postura. Me quiero ver intelectual. ¿Dónde puedo ver la mala siguiente película de Agnes Barda? Y no sé. Pues ahí está, revisa, ¿no? La cartelera. Está en Sala Comercial, está en Cineteca, está en Cine Tonalá. No te... Pero puro Infinity War. Bueno, o sea, si te interesa, vas y la encuentras. Si no te interesa, no pretendas y a ver... Fíjate que... Y no sé, pues es... Tampoco hay que... Aarón Soto, que es un cineasta de aquí de Tijuana, sí hay un comentario que hizo en redes sociales que a mí me gustó mucho, que es... Si eres realmente fan, si realmente te gusta ese cine, no importa dónde la pongan, tú vas a ir a verla. Exacto. Y me acordé mucho de cuando fuimos a ver La Región Salvaje al Digital Gym, que nos fuimos a San Diego. O que yo me he ido a Sendero a ver películas, o ahorita Tully, que ya la comentaremos, tuvo o tiene horarios muy limitados. Y yo me fui a Macro Plaza a verla, pues al horario que a mí se me acomodaba. Yo la vi en San Diego porque yo tenía intención de ver otra película, pero como que no se me acomodó al horario. No, y tenía la duda de si se iba a estrenar aquí o no. Y dije, bueno, está Tully y pues la quiero ver eventualmente, aparte porque soy fan de Mackenzie Davis. Dije, ah, pues la vi y terminó encantándome, ¿no? Ahorita la vamos a comentar, pero... Sí, la vamos a comentar. Este, pues digo, también de pronto, digo, bueno, no estoy diciendo de que tengan que cruzar la frontera, pero digo, me refiero a que hacer estos esfuerzos por ir a ver películas, pues digo, yo he tenido chance de ir al Digital Gym y a otros cines allá, que digo, bueno, pues quiero ver la película, ¿no? Entonces... Sí, esa gente que reclama la invasión de películas, porque tienen sus dos caras de la moneda. O sea, tanto la invasión de la película, pero también los que se quejan, pues hay maneras de buscar otras películas. Sí, y no todo va a llegar a cine, Pauline Cinema. Y aún así siento que siempre esas salas tienen su película ahí extraña. O sea, esta semana no la alcancé a ver porque ya medio flojera tiene una película ahí de terror con Maggie Q, que... Digo, ¿cómo llegó esto? Pues que sí le hemos dicho muy ese fenómeno de que aquí llegan películas de hace dos años en Estados Unidos directas a video, pero aquí son estrenos comerciales, ¿no? Se llama Pesadillas Oscuras, no sé si te acuerdas, no viste el título. Siniestra, ¿no? Ah, Pesadillas y Siniestras, no es lo mismo. Títulos genéricos, ¿no? En inglés se llama Slumber y, te pito, pues son movies que aparecen siempre aquí en cartelera. No sé cómo llegaron, pero hasta incluso en ese aspecto, si quieres ver horror, dices, bueno, ya vi Strangers, ya vi Verdad o Reto. Ah, mira, vamos a ver Pesadillas Siniestras y ahorita está una que se llama Home, que no hemos visto, pero pues ahí está una opción alternativa. De hecho, yo ahorita me acaba de llegar el correo, digo, para cuando estemos, cuando se publique el episodio, ya se han de ver este proyecto de algunas películas, pero viene la 67 Muestra de la Cineteca. Ah, claro. 64, perdón. 64 Muestra Internacional de Cine que llega el jueves a la Cineteca Tijuana y, la verdad, ahí está la de Rostros y Lugares. Ah, de Hablando de... Ajá, está... viene una película que nunca se estrenó comercialmente de Carlos Carrera que se llama De la Infancia. Ah, ok. Este, que ahorita Carlos Carrera próximamente va a estrenar su animación, este... Ana y... Ana y Bruno. Sí, Ana y Bruno. Entonces, está interesante esa oportunidad de ver estas películas, entonces... Pero no hay cine. No hay cine. No, no hay lugares para ver cine. No hay lugares para ver. Pero sí, sí hay, pero bueno. ¿Qué es eso del cine, Tijuana? Pura contradicción. Si fija usted, señor Brejanes, de repente nos enojamos. Así es el arte. De repente nos enojamos. Nos enojamos con la movie, luego nos enojamos con el público. Pero, este, no se lo tomen a pecho, señores. Para eso estamos también nosotros, para poder... Como dijo el gran crítico Carlos Bonfil, a veces el crítico también tiene que funcionar como promotor. Entonces, no nos quejemos. Mejor los invitamos a que busquen la cartelera de la Cineteca Tijuana, de Cine Tonalá, de Seart. Y, este, creo que son esas. Ah, y de Digital Gym en San Diego. Pues, dijo, pues, está aquí en corto. No es caro realmente. Y, este, pues, pueden ahí checar carteleras alternativas, ¿no? No, y aparte, bueno, si van a lugares como Digital Gym, pues, están también apoyando a esos espacios, ¿no? Porque Digital Gym funciona como una especie de non-profit, les llaman. Aquí son como, ¿qué serían? Como, bueno, no existe el concepto, es como asociación civil, pero son como estas de que lana que entra realmente estás haciéndolo para apoyar al changarro y para que no se caiga, ¿no? Entonces, pues, yo creo que sí es un esfuerzo también. Estás apoyando el cine, ¿no? Entonces, eso, pues, eso. Entonces, ya podemos pasar a nuestros, bueno, que son poquitos, pero vamos a los recaps de series que hemos estado viendo. Cada quien se mantiene en su género. Sí. Fue en la chafés y los... Yo en la chafés y usted en lo chingón, ¿no? Ah, bueno. Bueno, empiezo yo, Jimmy Vigandes, para terminar con la chafés, como usted dice. Este... Capítulo 4 de Luis Miguel, la serie, una serie que ya, ya, en sus cuatro capítulos se ha convertido en un verdadero... En tu favorita de toda la vida. No, 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 déjeme terminar. En un verdadero fenómeno dentro del público mexicano. Algo que no sucedía en las series, creo yo, digo, series, series, no me vengan a decir ahorita que el señor de los series, porque eso es una telenovela tal cual disfrazada de serie. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Luis Miguel? Este cuarto capítulo provocó muchos memes en redes sociales, porque, pues, sigue, creo que sigue este camino que yo había mencionado en el capítulo pasado, de que, pues, sí, estamos viendo... No quiero decir que es una telenovela disfrazada de serie, porque realmente creo que la que la hace diferente a una telenovela es la manera en la que está escrita y la manera en la que está manejando, de algún modo, Humberto Hinojosa y Natalia Beristain, los tiempos en cada episodio, porque está jugando con el tiempo. De repente estamos en el pasado y regresamos al presente, a un presente de 1987, o sea, no al presente presente, sino al presente donde la serie se está estableciendo como la vida que está llevando Luis Miguel en su ascenso y cómo el pasado en su infancia y la relación con su padre y su madre afectó o justificó en el... no en el mal sentido de que, oh, te estoy justificando todo, pero de algún modo entendemos por qué las actitudes de Luis Miguel en su desarrollo como artista. Entonces, eso a mí me... tengo un amor-odio por la serie. Sí, sí, sí. Ya, es amor-odio, ¿no? Porque de algún modo... La vas a seguir viendo. La voy a seguir viendo. Me gusta que... ayer se los comentaba, es como el efecto de la... de la... de la literatura que no es... no es esa literatura densa y... y con propuestas, pero que invita, no sé, a lectora que... a personas a que se hagan lectoras para mí. Hay un término que utilizan, perdón, hay un término que utilizan mucho los gringos que se llama el hate watch, ¿no? De que lo han aplicado mucho cuando The Walking Dead dicen, es una serie que odio, que me caga, o sea, ya no está haciendo nada nuevo, pero mi inercia dice que tengo que seguir la viendo porque, pues, quiero ver qué va a pasar. Entonces, y le pasó a mucha gente como con Lost, todo, de pronto, con estas series que ya no les están gustando, pero tienen que seguir, entonces, es hate watch porque la estás odiando, pero tienes que sientes que tengo que seguirla viendo, ¿no? No, no la odio. No, no, es un decir, pero a lo mejor llega a ese extremo. Entonces, que dije, amor, odio por tratar de explicar un poquito lo que me está pasando con la serie. De algún modo, no es decepción, sino que, bueno, dije ya, este, Luis Miguel ya es una víctima, ya le están pasando cosas peor que a Mariela del Barrio. Pero qué guapo es, digo, bonita. Ajá, o sea, Luisito Rey, el villano, pues, ya yo decía de broma con mi esposa, le digo, ya nomás le falta su parche de Catalina Krill, para los que no entendieron la referencia, lo siento, tengo, ya soy de otra generación, pero un villano, villano, maquinando cosas. Ya la habías referenciado aquí, hace varios, con el ojo, con el ojo. Este, pero le doy, me gusta, y te lo mencioné yo ayer, me gusta que... Está generando algo, ¿no? Una serie mexicana esté generando esta emoción por verla, por verla. Creo que era un fenómeno que no sucedía desde las telenovelas en décadas pasadas, donde la telenovela se convertía en un verdadero fenómeno. Las telenovelas dejaron de ser lo que son ya, desde hace muchos años, son lineales, son monótonas. ¿Crees que ni Club de Cuervos generó eso tampoco? No, porque... No, güey, no, no, ingobernable poquito. Son preguntas nomás. Club de Cuervos también. Yo porque no las he visto, obviamente, pero... Pero, quieras o no, Club de Cuervos, es la gente, al ser un tema específico de fútbol, si a ti te caga el fútbol, no la vas a ver, ni aunque te digan que esté buena. Porque, eh, la neta de fútbol me caga, sí, literalmente. Pero, ¿qué hace diferente esta si tú puedes decir lo mismo de que así te caga Luis Miguel, no la vas a ver? Ah, pues, no, es que, eh, a diferencia, a ver, qué bueno que lo dices, Luis Miguel tiene todos los elementos para que atrape al público. Mencionaba yo con un amigo sobre la serie de Juan Gabriel, este, que sí tuvo cierto éxito, eh, sí, fue, vamos, fue como la que empezó estas series biográficas, que sí, sí, le fue bien, a diferencia de la serie de Lupita Elessio y de Juan Sebastián, y que son telenovelas, así. Lo que tiene Luis Miguel es una buena producción, bien escrita, bien actuada, tienes a un galán, tienes a un protagonista guapo, galán, tienes drama, tienes romance, tienes triángulo amoroso, tienes villanazo. Pues, como una novela, ¿no? Ajá, pero, pero bien, pero con varo, ¿no? Con manufactura, ¿no? Con dinero, con billete. Entonces, creo que tiene todos los elementos para que esta serie se convierta en lo que se está convirtiendo hoy. Tiene para todo, y tiene música. La música está... Que es la música de Luis Miguel original, pues, o sea... De Luis Miguel, y que ahorita está otra vez en Spotify, ya todo el mundo quiere comprar, este, quiere descargar la música, quiere ir ya a sus conciertos. No, y fíjate que es... Tiene intriga. No, fíjate que, digo, estaba escuchando entrevistas con los creadores de Cobra Kai y cosas así, de que dicen, para bien o para mal, tras el éxito de Stranger Things y esas cuestiones de la nostalgia, pues, la nostalgia ahorita ya se puede vender. Entonces, Luis Miguel está apelando a la nostalgia, así como Cobra Kai apela su propia nostalgia, Stranger Things es su propia... Entonces, se entiende porque está entrando esta... O sea, la generación que la está viendo, que da gente quizá de 30 o adelante, bueno, o más jóvenes también, pero es la generación que sí creció con Luis Miguel, que sí lo conocen, sí lo ubican en su época pre-boleros y pre-romántica. Entonces, pues, también creo que hay un porcentaje de nostalgia que te hace que estés viendo, ¿no? No, y aparte... Y lo que provocó este capítulo 4, que es el que como que ya destapó la locura... Que está vinculada con el cine, ¿no? Ajá, que está vinculada con el cine porque la relación que Luis Miguel tenía con el que dicen es el amor de su vida, este... Yazbek, Mariana Yazbek, tuvo una relación con Alejandro González Iñárritu, el cineasta ganador de los... Sí, sí, The Birdman, digamos. Ajá, y este... Ah, que para los que no sabían que se están queriendo ubicar como que Alejandro González Iñárritu únicamente fue cineasta, no, el señor, a lo que él le hacía fue un chingón siempre. Él empezó como locutor en W Radio. Sí. Un locutor muy importante y en la época en la que lo retratan en la serie de Luis Miguel, él ya estaba entrando en la publicidad. Para los que se acuerdan de El Canal de las Estrellas, nuestro canal, es una campaña que él creó. ¡Órale! Entonces, ella era un chingón. O sea, cuando llegó a hacer cine, ya era como que ahora, ¿qué me falta cine? ¿Qué me falta? No, cine. ¿Qué ocupo mi Oscar? ¿Quiero un Oscar? Se gana su Oscar. Eso es de admirar de Alejandro González Iñárritu. Iñárritu. Pero entonces aquí ya está el triángulo amoroso de que, como fue novia de Mariana Jasper, que le cimbró y el tapetillo, Luis Miguel se ardió, terminaron la relación y se creó una canción ahí famosísima de Luis Miguel, que no me acuerdo cuál es, pero mi esposo sí se la sabe. Entonces, ese tipo de... Ah, salió Stephanie Salas, que es la mamá de la hija no reconocida de Luis Miguel. Entonces, ¿sí te das cuenta? Todos estos elementos de algún modo provocó... Ah, y hay un chiste que se convirtió en un chiste de que ya sabemos por qué Luis Miguel no sabe muchas cosas porque lo sacaron de la escuela para seguir su carrera musical, pero hay una escena chistosa donde lo están haciendo hacer las tablas del 7 y hubo un error como de la producción, de que en vez de decir 7x1, 7, dice 7x1, 1. Entonces dice, ¿para qué le regaña el niño si ni la maestra sabía? O sea, este cuarto capítulo tuvo chusqueses, tuvo triángulo amoroso, tuvo figuras importantes como Alejandro González Iñárritu, tuvo figuras polémicas como Stephanie Salas, ahí hubo una recreación... Y los llaman a todos por sus nombres reales, ¿no? No, ah, qué bueno que lo dices, porque si ustedes no sabían o si saben, pues a Alejandro González Iñárritu se le conoce como el Negro Iñárritu. Entonces, por cuestiones de, no sé si no entrar en cuestiones políticamente incorrectas o también hacer alusión directa, es el moro. Para no ofender, ¿no? Para no ofender, no es el Negro Iñárritu, es el moro. Stephanie Salas es Sofi, ahí recrearon la boda de Yuri, no, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que tiene el cuarto capítulo y ya, pues, no sabemos qué va a pasar en el quinto ni en, creo que son 10 capítulos totales que están saliendo. Se muere Luis Miguel al final. No, sí, y como dicen por ahí también se está yendo lenta, porque pues el material de Luis Miguel es una temporada y, obvio, va a haber fácil segunda y tercera temporada. Se sabe cuántos episodios va a tener esa temporada, ¿no? 10, si no me equivoco. Y van como en el cuarto, ¿verdad? En el cuarto, ajá, y van, sí, todavía le falta. Entonces, ahí está el recap de Luis Miguel en la serie de cuarto capítulo. No, pues, como dice, está suave que se convierte en fenómeno. Ajá. Y... A mí me gusta eso, o sea, está padre. No la he visto, tal vez nunca la veré, pero, pues, está bien. Sí, y luego si tienes ganas de chale. Pero no, a mí la voy a seguir viendo, obviamente. Yo me voy a quedar hasta el final, porque eso es morboso y... ¿Te gusta el morbo y el chisme? Nah, no estoy. Vi el piloto como a medias, porque mi hermana lo estaba viendo y dije, ah, pues, quiero ver qué es esto nuevo que está ahí. Y dije, bueno, pues, se ve bonita la serie. Digo, tiene una foto interesante, pero... No, te digo, me da gusto que gente... Es que es gente de cine en la que está involucrado. Vi los clips de la recreación del show de Mala Noche, ¿no? Con Verónica Castro. Ah, sí, con Verónica Castro, ¿viste la chava? Que me lo habías mencionado la semana pasada. Todo mal. Pero, pues, nomás así, digo, para no decir que no he visto cosas, pero tampoco sé. No está bien. Pero va de aquí para real, es un fenómeno total. Este, quiero mencionar un par de cosas. Este, repito, reto... Me quedé... Me convenciste. Fíjate, tú que luego crees que tus críticas aquí pasan de largo ante mí. Yo sé que no son interesantes. Yo sé que no con la audiencia, pero... Usted me dice que soy un crítico farsante y pseudo-crítico. Y lo mantengo, pero a veces de pronto se cuela por ahí una cuchillada, ¿no? Un día que no tengo nada que hacer, él lo va a hacer casi a este cabrón, ¿no? Se logra ahí como pasar una cuchillada. Y no sé, pues, lo que me explicaste de Cobra Kai me llamó la atención. O sea, y lo estábamos platicando, de hecho, ayer, antes de la función de... Lo mismo que me pasó con Ash, con Trey Boldet. Son cosas que he visto. Sé que están suaves, me gustan, pero como me esquivaron a mi generación... Bueno, es que hay gente de mi generación que luego... Como Abraham Sánchez, que es bien fan de Evil Dead, que debe ser como de mi edad o... O sea, por ese rango. Y él sí es muy fan de esas cosas. Yo, digo, me gustan, pero no las veo como con la nostalgia. Al mí no nos salga que veo quizá otras cosas, ¿no? Como Pago Rangers o cosas así que a mí luego me pegan por un lado que a la mayoría de la gente... Sí. Pues le valen pito, ¿no? Entonces, a mí más que... O sea, creo que lo que me convenció a verla no era tanto porque sea fan de Karate Kid. Porque a mí realmente, pues, me vale. Nunca he sido fan de esa saga. Digo, y era más que nada por la idea... Lo que me habías como platicado y lo que estaba viendo de que se cambiaban como los papeles, ¿no? En la película original, pues, era Daniel LaRusso, tu protagonista, tu héroe. Y Johnny Lawrence, pues, era el antihéroe, el malo. Pero luego a través del internet, a través de otras series de televisión, se empezó a desarrollar como teorías y comentarios de que... Si analizas bien las películas, realmente el bully era Daniel y Johnny... Era la más víctima de las circunstancias, ¿no? De que era... había sido víctima de... Pues, como de abuso familiar. Su entrenador de los Cobra Kai, pues, era... No me acuerdo el nombre del personaje, pero, pues, se acuerdan todos de este... Golpea la pierna, Johnny, ¿no? Entonces, que ha hecho una referencia en Deadpool 2 de esa frase. Entonces, se me hacía como suave esta idea de que la serie explorara como... Los campos opuestos. Entonces, la serie es de 10 episodios, me parece. Yo llevo 7. Y, pues, creo que los elementos que me vendiste... O los elementos con los que están vendiendo los que abre la serie... Si los compré, como este cambio de papeles... Que tú me argumentabas que tiene dos protagonistas. Yo sí sigo creyendo que es Johnny Lawrence, el... Pues, que también conocemos los problemas de Daniel. Ajá. Pero... Como padre de... Creo que sí, como... O sea, creo que... Pero creo que las... No sé, será que como Daniel ya está... Tiene un trabajo fijo. Tiene una esposa... Atractiva, ¿no? Una familia... Tigo, no ha llegado al final. Pero tiene una familia bien. Con pedos de adolescentes. Pues, al fin y al cabo, un niño gordo que no deja de comer. O sea... Grocero. Ajá. Y que sigue jugando. Se la pasa jugando, ¿no? Su... Pies... No sé qué esa madre. Yo ya estoy fuera del juego. Entonces... Tu Nintendo, vas a decir. Tu Nintendo. Su Game Boy Color, ¿no? No, era un PS Vita. O no sé cómo se llama. Este... Pues, no sé. Sus pedos... Son como... Dos hombres que han vivido como con complejos y marcados por un momento muy específico de sus vidas, ¿no? Los... Cuando eran jóvenes y peleaban en torneos y... Bueno, Daniel tenía como las enseñanzas de... Eh... Ay, se me está... Miyagi. Ajá. ¿Cómo? Voy a decir Pat Morita. Se ven que no es de mi tiempo. No, es que voy a decir Pat Morita. Ajá. No, no, no. De Mr. Miyagi. Entonces, y como ese cambio de roles, pues, ¿no? De que ahora Johnny retoma la idea de Cobra Kai, pero está entrenando a los losers. Y Daniel LaRusso está entrenando al chico malo, que es el hijo de Johnny. Es como hasta novelita adolescente de pronto. Creo que las partes que menos me gustan son las que abordan como los pedos ya de los hijos. Que le gusta esta, pero también le gusta lo otro. Y me hacen bullying lo otro. Las cosas con las que me quedo es la personalidad de Johnny como que se quedaba atrapado en los 80. Entonces, políticamente incorrecto. Insulta a los gordos, los freaks, misógino y... Y está suave, ¿no? Como que es por las mismas razones que me gusta Deadpool, ¿no? Está curada que en esos tiempos haya series o películas que les valga pito. O sea, aunque sí se... Te lo ponen como el espectro de que en esos tiempos ya todo es diferente, señor Johnny. Pero él sigue fiel a sus ideas. Y creo que esas... Digo, es la exploración de esos dos personajes y cómo hice twist. Creo que es con lo que me quedo. Y hizo que... Digo, me faltan como tres episodios, pero hasta donde me quede creo que va bien. Y ya se anunció en la segunda temporada. O sea, lo compré, ¿no? Sí le fue muy bien. Incluso la escena cuando Daniel va a visitar la tumba de Miss Temilla y digo... Pues está suave porque incluso aunque seas fan o no de las películas, pues son de esas... Es como Rocky, son películas... Te sabes la trama aunque nunca hayas visto la película, ¿no? Porque han estado tanto en nuestra cultura pop, la patada de la grulla, o sea, todo... Los disfraces de esqueletos, ¿no? Como todas estas referencias creo que las tenemos como ya no más por entender la cultura pop. Entonces creo que en ese aspecto también funciona. Y otra vez... Hay una crítica en la página que hizo Pantoja, Juan Antonio Pantoja. Él habla un poquito de esto que yo siento, pues, de que es el negocio de la nostalgia, ¿no? Que, pues, ¿se vale o no se vale? Pues quién sabe. Es lo de los tiempos. Siempre ha habido nostalgia, como dice. La critican ahorita, pero en los ochentas se hacía vaselina porque había nostalgia por los cincuentas, ¿no? Entonces... Ah, sí, sí. O Marty McFly, este... Próximamente va a ser nostalgia por los noventas. O sea, en Viaje al Futuro, Back to the Future, ya había nostalgia por los cincuentas en los ochentas. Entonces, tampoco es algo de ahorita. O sea, siempre ha habido nostalgia por tiempos mejores, ¿no? Entonces, era nomás ese como el comentario. Y para... Ya terminaste la sección de series. Tú mencionaste el episodio cuarto de Luis Miguel. Yo menciono el episodio número cuatro de Westworld. Que, este, creo que más interesante... Bueno, no más interesante que lo que pasó. Creo que a los que estamos siguiéndole es interesante lo que pasa en el episodio. Pero lo que creo que es importante lo que pasa detrás porque fue el debut directorial de Lisa Joy. Nolan, que es la esposa de Jonathan Nolan. Ellos son los co-creadores de la serie. Nolan, bueno, el hermano. Jonathan no se ha dedicado mucho a la dirección. Es más que nada como desarrolla proyectos guionista. O sea, pues, su esposa obviamente tampoco. Han sido co-cogionistas, productores. Y ahí creo que el director de la familia, pues, fue Christopher, ¿no? Entonces... Bueno, no sabemos en un futuro. Sí, sí, sí. Pero en este episodio decidió... Bueno, no sé. Se decidió que Lisa Joy iba a ser su debut. No solo en series. En todo en la historia. O sea, su debut directorial en todo, ¿no? Entonces, yo digo, como que reunió todas sus influencias, todas las cosas que ha visto. Se juntó con su cuñado. Eh, eh. Dame unos tips, ¿no? Acá. ¿Cómo hiciste en Dunkirk esta secuencia? No, y fíjate que lo curioso... Y fíjate, yo me quedé como con ese feeling cuando lo vi. Pero no supe como materializarlo, por así decirlo. Luego empecé a leer varios reviews de personas que hacen recaps de la serie. Y dicen que es uno de los episodios mejor dirigidos de la saga. Bueno, de la serie. Ajá, de lo que va de la primera serie. Ah, incluyendo los 10 de la pasada y estos 4, estos 14 episodios. Dije, sí, es cierto. Y ya que me puse como a analizarlo, es uno de los episodios que tiene como más elementos de horror. Como introduce elementos visuales de ciencia ficción. Unos planos, secuencias muy interesantes. Y digo, o sea, digo, no es como que... No quiero... Ya saben que yo aquí estoy en contra del argumento de mujeres directoras. Pero, pues, está muy suave que el debut de una persona... Y, de hecho, es un episodio de casi 70 y tantos minutos. Entonces, puedes decir que incluso su debut fue con un largo, mini largometraje. Pues, creo que sí está como muy suave, ¿no? Como que todos los elementos que empieza... La serie, esta segunda temporada, y creo que aquí se materializa un poco... En la primera... Digo, voy a hacer spoilers para los que no la están siguiendo, pero, pues, lo siento. En la primera temporada solo se plantea la idea de androides y humanos, ¿no? Y los androides tienen alguna especie de inteligencia, pero la inteligencia siempre ha sido manipulada por los humanos. Porque, pues, son los que los programan y les ponen, les dan las instrucciones de qué hacer, cómo hacerla. Obviamente, se ha estado desarrollando a lo largo de estas dos temporadas cómo esa inteligencia artificial ha estado empezando a cobrar... No necesariamente. Han estado empezando a cobrar como conciencia de sí mismos, pero al mismo tiempo... A lo mejor era como un elemento ahí más místico, ¿no? Por así decirlo, que es lo que los está empujando, güey, a creencias divinas o cosas así. Creo que ahorita, en este episodio, es la primera vez que se introduce explícitamente la idea de que... Hay como un tercer tipo de entes. Yo sé que la cita no es la mejor referencia. Seguramente hay muchos mejores, pero ¿se acuerdan de la película de Trascendence? Trascendental con Johnny Depp. Y de algún modo tiene que ver, porque el director de esa película era el director de fotografía de Christopher Nolan, ¿no? No me acuerdo, fíjate. Sí, deja, ahorita te checo. Me acuerdo que sale Rebecca Hall, es lo único que otra vez uno siempre... Una gran actriz haciendo papeles, chafas, películas medianas. Que están planteando ya como la idea de un tercer tipo de entes, que son... O sea, por ejemplo, las inteligencias artificiales son creaciones desde cero, ¿no? Como tú programas tu computadora y que la inteligencia con el tiempo se haya mutado a otra cosa, pues son cosas del destino, el tiempo y la evolución. Pero aquí se está planteando ya la idea de, a lo mejor, descargar conciencias de humanos e instalárselas a robots. Entonces, se puede ya manejar como la idea de... Como un punto intermedio de que no eres 100% máquina. Naciste como humano, pero ahora estás instalado en una máquina y eso te da como una especie de eternidad, ¿no? Esta idea de que puedes vivir para siempre descargado en una computadora. Entonces, ya eso está como... Bueno, creo que para los que hemos estado siguiendo la serie ya estás introduciendo elementos como que están expandiendo ya el mito de Westworld, ¿no? De que, pues, si la serie siempre se ha desarrollado como en este futuro incierto, que sepa, son 100 años dentro del tiempo en el que estamos viviendo ahorita posiblemente. Entonces, está suave como esta idea de que, ajá, cada vez van a introducir todavía elementos que nos pueden sorprender un poco. De que no es nomás una batalla entre robots y humanos. Ya también hay como conciencias descargadas en entes. Entonces, esto es lo que he estado mencionando a lo largo de estos como mini recaps que he hecho. De la serie, mientras siga jugando como conceptos de ciencia ficción y como todas estas ideas que vienen desde el cyberpunk y todas estas cosas, yo sí creo que, pues, la serie pues va a seguir gustando, ¿no? Que mucha gente ya la está comparando, repito, como con los de que es confusa, cada vez introduce preguntas y personajes y no lo resuelve. O lo mejor esto va a llegar al punto en el que va a cansar. Pero yo creo que ahorita en una temporada y media o temporada y un tercio todavía no cansa. Así que yo sigo disfrutando, pues, disfrutando Westworld, ¿no? Sí, el director de Trascendence es el cinematógrafo del origen, Batman el caballero de la noche, el gran truco. Sí, pues, eso es su intento ahí. No le funciona. Entonces, tienen relación, pero bueno. Todos los Nolan están ahí bien conectados. Entonces, Westworld, capítulo 4 de HBO. Entonces, ya. Y en este episodio nos salió Dolores, que es Evan Rachel Wood, que es mi personaje favorito. Entonces, pues, no sabemos qué está pasando con ella, ni con Tandy Newton. De hecho, también es algo que hace mucho esta serie de que un episodio nomás sigue a ciertos personajes y los otros te los deja pendientes como hasta el siguiente. O sea, te brincan como un episodio, ¿no? Entonces, pues, está. Que también lo hace Game of Thrones, si no me acuerdo. Y Luis Miguel la serie. Pasado y Fred, sí, presente. No, no sé. No, más bien de que, por ejemplo, son varios grupos de personajes y un episodio sigues nomás un grupo y te tienes que esperar hasta el siguiente episodio para seguir al grupo que tú te quedaste picado. No, no, eso no. Bueno, hasta dijiste que como que juegan con los tiempos, ¿no? Ah, sí, aparte, los flash. No, es que, por ejemplo, el tercer episodio se quedó con la introducción del mundo samurai, que era un samurai que salía blandiendo una katana. Y todos pensábamos que en este episodio 4 se iba a continuar esa historia y para nada visitamos esa storyline. Nos fuimos por completo en esta exploración, repito, de las conciencias y todo. Y ahora supongo que en el quinto vamos a retomar otra vez. Las katanas. Las katanas y los tigres. Es que hay un tigre suelto también en Westworld. Entonces, eso que fue como la esquina, el streaming. Ah, sí. Y nos vamos con... ¿Qué le parece a Shemarie Handis? Y nos vamos directo ya a las reseñas de cine. ¿Tú viste el gusto de aventarte al agua? Sí, es la película Hombre al Agua o originalmente Overboard, que es la nueva película que trae un genio de la vez y que ha causado... Causó, digo, porque ahorita ya, como bien dijeron algunos críticos y algunas personas de medios en redes sociales, en unas semanas se les va a olvidar todo el escandalazo, ¿no? Antes de estrenar la película, Eugenia Herbez vino... Estuvo envuelto en algunas declaraciones. Para algunos, desafortunadas. Para otros, entre los que me incluyo, están sacadas de contexto. Lo involucraron hasta en comentarios políticos relacionados con nuestros candidatos presidenciales. De verdad, todo a... Ajá. Pero todo distorsionado. Y después lo... Pues lo... Fue invadido por el hate masivo sobre una entrevista que tuvo con Adela Micha, una entrevista de una hora, de la que extrajeron dos minutos treinta, donde se decía que... Palabras más, palabras menos. Eugenia Herbez decía que... Le estaban preguntando sobre las nuevas generaciones y su desarrollo. Y él hace un comentario como que ahorita... Así lo entendí yo. Sí, sí. Que más que apasionarse por el proyecto, primero están pensando en la inmediatez y en cuánto me vas a pagar antes de compartir qué van a ser las dos partes. Pero... Todo lo interpretó como pinche viejo tacaño, engreído, creído, no vales nada, basura humana, todo. Entonces yo como que no dimensionaba... Esto nomás lo quiero mencionar porque yo no dimensionaba el odio que hay alrededor de Eugenia Herbez. Yo lo interpretaba como un desprecio a sus proyectos como el que yo tengo con Adam Sandler. Que yo digo, me dan hueva las películas de Adam Sandler, no se me hace un buen comediante. Sí, que tuvo una época en la que... Ajá, y que digo... Y que al final simplemente digo, pues no las veo y ya, ¿no? Pero me doy cuenta que el desprecio hacia la figura de Eugenia Herbez es como... Para mí se me hace exageradísimo. Exagerado. Fuera de proporción. Pero tú... No lo entiendo. No lo comparto. Si tuvieras que hacer una conjetura, ¿de dónde crees que surge? ¿De la televisión? Fue de la televisión. Bueno, lo que hizo post sus programas, ¿no? Es un hombre que viene de Televisa y que salir de Televisa prácticamente es un sello marcado como si el mismísimo Satanás te hubieran marcado las nalgas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Dos, que... Pues el humor puede o no gustarte y que los últimos proyectos de Eugenia Herbez para mí son... Aunque a mí no me parece un mal comediante y yo no tengo ningún reparo en decir que yo sí disfrutaba de sus programas, lo que hizo al final es bastante malo. La Familia Paluche es una porquería de programa. Pues tenían que chambear, ¿no? Y eso es lo que a veces la gente no entiende o no sabe diferenciar. Una cosa es que no te guste un proyecto o un producto que él haga y otra cosa es que por decir que no te molesta todo te gusta. A mí no me molesta Eugenia Herbez. Se me hace un comediante que tiene ciertas habilidades, pero no por eso tampoco voy a decir que la Familia Paluche está suave. No, es que... Es la peor porquería que ha hecho en televisión. Y que a veces, bueno, lo mencionábamos ahorita, digo, obviamente son diferentes cuestiones, pero con los directores o la semana pasada que le damos un poquito de Scorsese y eso de que... Pues es natural que con el tiempo... Este... O a lo mejor a veces con el tiempo ciertos autores, ciertos directores, ciertos actores pierden como ese toque que los hacía como grandes en su juventud o cuando eran más hambrientos, pero yo a veces creo que la última parte de... O la última etapa de la historia de Derbez o de otros autores no debe como cancelar la primera. Que yo siento que cuando él comenzaba con los 90... Bueno, las cosas que yo vi, sus programas como de vez en cuando y el derecho de Derbez, o sea, esas tú me llegaste a mencionar es una como novela que llegó a ser... Era una parodia, era una telenovela, la de No Tengo Madre, que era una parodia de las telenovelas. Yo siento que a este punto sí como esas cosas rayaban como un poco en lo experimento... Bueno, no experimental en el sentido como experimental, pero... Era como un ejercicio cómico. Estaban ejercicios que a mí me decían sean muy inteligentes como esos juegos de palabras y todo, que yo creo que sí es un antes y un después para la comedia de cierto punto en los 90, ¿no? Que... Ahora. Pero pues también todos tienen que chambear y hay un podcast que hizo con Ana Faris ahorita que están promoviendo esta película en el podcast de ella. Ella lo entrevista y dice que, pues, que él tenía... O sea, también funciona con esos contratos de exclusividad y que si no estás jalando luego te los quitan y... Y está suave porque si recibes un sueldo mensual y pues bastante decente pero si no chambeas por cierto tiempo pues, oye, también porque te estamos pagando entonces tenía que seguir ahí alimentando. Y está cuidado porque lo dice así no tan abiertamente pero lo interpretas, ¿no? Más uno que sabe cómo funciona aquí el sistema de entretenimiento mexicano. Entonces... Y también este... Él dice que sí tenía muchas ganas de hacer cine pero por mucho tiempo también estaba... Digo, que sigue haciendo lo mismo pero que él sentía que estaba encasillado como comediante y que no lo dejaban hacer como tener más control en ciertas cosas, ¿no? En cuestiones de cine tuvo que irse a Los Ángeles abrir su estudio de producción en Los Ángeles entonces está muy curada esa historia porque... Y hacer castings. Creo que conoces al Eugenio Herbez humano por así decirlo, pues, ¿no? Que a veces también pasa eso como tienes una opinión como... Bueno, puede ser una opinión tonta o pendeja en base a nada nomás en lo que tú crees que ves pero los podcasts por eso... Bueno, a mí me gustan mucho porque son conversaciones de una hora a una hora y media uno a uno con personas y puedes conocer a alguien que a lo mejor dices ah, pues, nunca había escuchado esta versión y más si el que está hablando con un... Qué bueno que lo mencionas. Y él está hablando con un público norteamericano que ni siquiera lo conocen entonces, pues, con más razón no tiene por qué ocultar nada. Entonces, esa conversación con Ana Fabi está muy curada y a pesar de que yo, pues, no soy ni tan fan... Bueno... Es que no tienes que serlo, mira pero qué bueno que lo mencionas así, aquí para que también la gente se... 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 se deja llevar muy rápido por lo visceral no somos apologistas de Eugenia Herbez aquí no vamos a defender a Eugenia Herbez el que se defienda solo o sea, no somos... Ay, ni ocupa ni ocupa o sea, aquí no te vamos a vender la idea le está yendo bien taquilla otra cosa que quede bien claro si a ti no te gusta el humor de Eugenia Herbez no vayas a ver las películas de Eugenia Herbez ¿por qué te torturas? Porque hablábamos con Infinity War aunque hablemos mal aquí de ella ni le afecta Infinity War va a seguir y luego me digo digo yo no te guste Eugenia Herbez no te tortures o sea, no vayas a verlas ve otra película ve otro comediante aquí lo que me va a dar risa es que está, te digo está fuera de proporción pero ya para cerrar un poquito el comentario y entrar a la película incluso al decir que le da mal nombre a cosas o que está dañando la imagen y que ese tipo de cosas también de pronto se intensean pues así es entonces nada más para mencionar eso este creo que que otra cosa que también tienen que entender lo que hace Eugenia Herbez o no los que lo atacaron también Eugenia Herbez cuando alguien dice algo y tiene fama de ser eso usted das cuenta o sea, no tienes pero Eugenia Herbez no tiene fama de ser un prepotente ni un déspota o sea si me explico o sea hay que poner las cosas en la balanza pero ya nada más para eso pero ya dejando un poquito de lado eso vamos a hablar de la película y de entrada si no te gusta el humor de Eugenia Herbez no es tu película punto aquí lo interesante Eugenia Herbez es la manera en la que ha encontrado un nicho de mercado entre el público latino y el público mexicano que aún lo sigue y que ya se convirtió en la película más tequila y que esta película es un experimento así yo lo llegué a mencionar aquí o fuera del aire pero ahorita a lo mejor puedes explicar un poquito pues de que desde su así como de pronto el cine americano está ya pensado para que pegue en China y metes producciones china y actores chinos aquí se ve como la maquinación lo siniestro detrás de la película es de que no siniestro pero si está pensado vamos a darle a una actriz gringa un actor mexicano y vamos a ver que funcione en dos mercados pero bueno mercados latinos pero bueno la película es un remake de una cinta de 1987 que se llama también Overboard que era de Gary Marshall el autor era genio de la comedia romántica norteamericana que hizo Mujer Bonita y que la protagonizaban Kurt Russell y Goldie Hawn que por cierto ya se está haciendo la costumbre como chisme chisme a partir de ahí ellos se conocieron y conformaron uno de los matrimonios que hasta la fecha siguen ahí en Hollywood y que fue una película ni siquiera es un clásico ni una película de culto fue una película divertida taquillera en su momento pero ahora todo el mundo va a decir la primera era la mejor la primera era la mejor no 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 o sea fue divertida fue taquillera fue lo que fue ni siquiera es de los clásicos de Kurt Russell o sea realmente yo lo recuerdo porque la llegué a Canal 12 si hacemos un top 10 de Kurt Russell o de bueno Goldie Hawn conozco menos su filmografía pero de él ni siquiera yo creo figura primero está John Carpenter y luego si 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 claro si entonces si Gary Marshall tiene mejores películas Mujer Bonita y otras y esta película de que trata pues Goldie Hawn lo voy a mencionar porque es prácticamente lo mismo nomás voy a mencionar las diferencias Goldie Hawn es una rica millonaria prepotente déspota que se la pasa en un yate y Kurt Russell es este un hombre trabajador creo que es carpintero y se conocen porque ella ocupa un guardarombo o digo ocupa un cuarto extra para sus zapatos se conocen no hay química se odian porque ella es prepotente él es un hombre sencillo trabajador ajá entonces este terminan mal pero da la casualidad que el personaje que cuando tiene un accidente pierde la memoria nadie la reclama y él se aprovecha para castigarla la convence no o sea le da a entender que él es su esposo se la lleva a su casa para que cuide a sus hijos y una mujer que en su vida había movido un dedo pues ahora tiene que trabajar y hacerse cargo de su familia esto es exactamente lo mismo de Hombre del Agua pero con el twist de que ahora el millonario es Eugenio Herbez que es un mexicano hijo de un magnate de una cementera pero voy a te preguntar que hacen o que se dedican es como Cemex de donde sacó la dinero es como si fuera hijo del dueño de Cemex o sea una empresa multimillonaria que interpreta Fernando Luján y que sus hermanas son Cecilia Suárez y Mariana Treviño se parecen los tres y el jueguito es pues que es el hijo descarreado que nada más se gasta la lana y las hermanas es decir las hueles que los hacen pues muy nostros ese es un concepto y un poquito club de cuervos y Mariana Treviño que es el club de cuervos y pues Ana Faris es la mujer trabajadora viuda que está tratando de sacar adelante a sus hijas teniendo como mil trabajos para estudiar enfermería entonces igual se conocen se odian tienen un accidente de Eugenio Herbez y como la hermana se quiere quedar con la empresa pues prácticamente lo da por perdido se ve en el trailer y la dinámica es exactamente la misma el hombre que no había hecho absolutamente nada ahora tiene que trabajar pero está esas diferencias el twist en los personajes y lo que tú acabas de mencionar de algún modo como para entrar al mercado latino siendo él un mexicano pues entra a trabajar con Malbañil con personas que son migrantes y se ve la situación que ellos pero sin llegar a ninguna intensidad ni crítica por ahí escuché alguien que dijo que se le hacía una falta de respeto tocar el tema de los migrantes para una comedia ligera pero ni siquiera lo hace de manera irrespetuosa es que eso me retoma no me recuerda el tema que hablábamos la semana pasada digo lo mejor el de lo de Rambo pues de que ah sí 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 cuál dónde marcas la línea pues dónde pones la línea de qué tema es de cuál si te puedes burlar porque los gringos se burlan de todo hasta de sus pobres pues o sea pero por ahí ves hasta su Florida Project que es una mirada intensa la pobreza y eso pero también hay programas o series que lo toman como un chiste entonces sí pero a mí no se me hace una falta de respeto no yo no sé cuál es la línea pues más bien pero aquí qué es lo bueno de la película mira a veces y aquí me voy a acordar mucho de un comentario que hizo el crítico también Mario Sekely ok las películas las vas a evaluar y es una analogía de la comida muy interesante dice si a ti te dan un filete miñón tiene que saber a filete miñón si a ti te dan un hot dog o sea el embutido más cabrón tiene que saber a hot dog si el filete miñón sabe a hot dog es un mal filete miñón y si el hot dog sabe a la carne más buena está mal cuál es la intención de Overboard Hombre al Agua es una comedia ligera es una comedia que el único que pretende es tampoco lo creen como una declaración en contra de Trump nada de eso es una comedia que funciona por tres cosas que yo considero las más importantes la química que hay entre Eugenio Derbez y Ana Faris creo que se llevan súper bien dentro y fuera de la pantalla la química es muy buena a mí Ana Faris me parece una gran comediante me gusta desde Scary Movie y sus proyectos televisivos me encanta siento que es una mujer que ella no tiene como el mayor esfuerzo para ser graciosa ella es graciosa natural la química que hay entre ellos dos me gusta mucho me gusta también que a pesar de que Eugenio Derbez viene del humor de Adam Sander que es escatológico vulgar cada comentario te estás ganando un hater más sí el humor de Eugenio Derbez que es con de Adam Sandler perdón que es con el que Eugenio Derbez entró al mercado yo siempre los comparo mucho porque siento que es la escuela pues de pues él lo trajo de comediante pero así con Jack and Jill ahí salía sí pues ahí empezó de hecho Adam Sandler le preguntó a sus no me acuerdo si era la que cuidaba a sus hijos de quien era el comediante latino más importante ahí está la mentalidad de que porque quieres pues el mercado pues sí pero a Adam Sandler sí se lo perdonamos y se lo compramos pero al mexicano no los mexicanos no pueden triunfar exactamente entonces te digo a pesar de que Eugenio Derbez viene de una escuela de Adam Sandler de humor escatológico vulgar créanmelo Overboard no es vulgar ni escatológica realmente se puede considerar una comedia familiar pues se ve familiar es familiar totalmente yo no vi el trailer pero se ve esa es la tercera y digo la segunda y la tercera es que Eugenio Derbez le baja como unas rayitas a su a su interpretación de Eugenio Derbez con su voz del burro de Shrek ajá y se ahí es donde viene lo que tú comentas hace un ensamble de actores alrededor de él desde comediantes como Omar Chaparro y Adrián Uribe no se preocupen no salen mucho nomás es como un apoyo y Jesús Ochoa que no es comediante pero es un actor y también se arma de la familia que la conforman Fernando Luján que es un estupendo actor y que yo tenía años que no lo miraba trabajando una comedia boba en el buen sentido porque él hacía comedias como muy ligeras en México de joven en el buen sentido o sea a veces comedias ligeras bobas que nada más es para reírse entonces tienes a Mariana Treviño y tienes a Cecilia Suárez entonces de algún modo a Eva Longoria por el lado de Es que es eso eso es lo que como experimento o proyecto es lo que siento que está interesante porque yo durante las fechas que se estaba promocionando la película yo llegué a ir a ver no me acuerdo qué película fui a ver a San Diego y allá vi un tráiler y el tráiler gringo te promueven Ana Faris es tu protagonista te promueven más el mundo de ella o sea en el tráiler gringo ni siquiera Omar Chaparro tiene diálogos ni Adrián Uribe no tiene líneas nadie habla del lado mexicano no más cerveza obviamente pero ni las hermanas o sea nadie y todo es Ana Faris te la venden como una comedia de Ana Faris y está muy chistoso porque me dio esa perspectiva cuando vi el tráiler en unas funciones aquí en Tijuana todo lo opuesto habla Mariana todos hablan hay un chiste un gag completo de cómo se le cae el cemento y hasta hablan y bromean con él y Ana Faris si sale pero bien poquito digo qué curioso o sea es donde yo empecé a ver esta maquinación pues de que qué chistoso o sea yo que tuve esa perspectiva de que puede ver el tráiler gringo y el tráiler mexicano cómo desde ahí está pensada para vendérsela a dos públicos muy distintos y pues es válido digo pues es tienen que digo lo vimos yo sé de otro modo con Coco pues para mí Coco es también una película que podrá gustar podrá no gustar pero le gusta más que lo que tú quieres sí sí pero por eso pero se hizo pensada en que es o sea el público latino es importante ahorita tú decías como de broma de que no es anti-Trump pero creo que de algún modo sí es como una especie de cachetada ligera porque es como decir mira o sea no yo lo que me refiero es que tampoco le quieran dar más crédito del que tiene no yo sé nomás yo lo veo en el sentido de que o sea de que los mexicanos pueden ser más cosas que simples violador o sea ese comentario que marcó de por vida ¿no? como hay que poner una muralla pero pues el cine trasciende por así que voy a sonar muy hippie pero trasciende murallas y culturas ¿no? porque aunque sea un negocio pero pues está suave como vamos a tratar de juntar como estos mundos porque se dan cuenta que funciona en taquilla entonces pues digo creo que me quedo como con aunque no la he visto pero me gusta como esta idea estos experimentos raros o cosas que están dando pie sí y te digo y es lo que es véanlo como lo que es es una comedia ligera para eso fue hecha entonces para mí cuando una comedia ni siquiera logra hacerte reír es cuando falla entonces hasta te hace reír tiene buen timing tiene buenos comediantes pondré ahí en tela de Adrián Uribe pero incluso cuya mía te la apuesta pero incluso saben como manejar los tiempos de cada personaje ¿no? que funcionen entonces nada más repito y happy ending claro no se cuenta sola la película creo que ya sé que acabas sin saber repito si a ti te gusta lo que ha hecho Eugenio Derbez creo que esto es lo mejor que ha hecho dentro de ese humor que te gusta o sea por las películas que ha hecho creo que creo que logró como una mezcla divertida si no te gusta Eugenio Derbez no te flageles no vayas sin verla ya déjala de lado vete a ver otra ahorita vamos a hablar de otras películas muy buenas que probablemente muy intensas una y la otra de otro género que puedes ver entonces fíjate que me quedé pensando a lo mejor llegará tan lejos del experimento de que a lo mejor si ves la película aquí en México y la ves en Estados Unidos a lo mejor hasta tiene diferentes versiones como una versión donde no 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 porque tienen al mismo tiempo en pantalla Ana Faris y Eugenio Derbez porque luego a lo mejor hasta lo llegan a hacer no de que haya estas diferentes de hecho la película empieza con Ana Faris y después presentan Eugenio Derbez entonces pues eso nada más es yo sé que me van a odiar y me van a tirar hate 10 de 10 no overboard no yo no de calificaciones no ya yo dije o sea si te gusta el humor de Eugenio Derbez esto creo que es lo mejor que ha hecho dentro de lo que ha propuesto pero dices que ya sale como él ya es Eugenio Derbez ya no es oígame no ni haciendo voces ni nada ya es él pues bueno él interpretando a un personaje pero es que tampoco es un buen actor Eugenio Derbez es un comediante como los comediantes que hay en Estados Unidos que tampoco si Adam Sandler es una nota pues algo en la movie de Pete Anderson que le sacó y lo sigue y sigue muy en la vena habrá que ver a Eugenio Derbez bueno a Eugenio Derbez lo han sacado de su área de confort y se les olvida a todos porque el chiste nomás es verlo malo en las películas dirigidas por Patty Regan la de la misma luna donde es un actor secundario en un papel dramático y en este hay una que hizo con Eva Méndez olvido el nombre pero también es a Patty Regan entonces Patty Regan creo que es la que lo ha sacado de su área de confort ha intentado cosas y vamos a ver qué hace Sebastián del Amo con el complot mongol porque también él es parte del reparto principal del complot mongol una de mis movies más esperadas mexicanas entonces que el protagonista es Demián Alcázar está Javier López Chabelo en un papel serio que él es muy buen actor a veces nos quedamos con la imagen de Chabelo porque me acuerdo de niño entonces hay que ver qué hace Eugenio Herbes en el complot mongol con otro papel yo considero que no es un buen actor creo que es un comediante hábil en lo que sabe hacer entonces pues a veces es lo único que se requiere y ahí está la reseña no se enojen por favor no se enojen señores no es bueno enojarse ni tener odio en sus corazones ya les dije si les gusta véanla si no mejor vamos a la siguiente reseña y hablemos de esa recomendación hablando de actores que no más cumplen Charlize Theron no ya sé obviamente vamos a hablar de Tully y una película que también a lo mejor no mucha gente vio porque sufrió de esta cuestión no te tengo una buena noticia está dentro del top 10 de taquilla en México sí en 9 en latín pero eso es algo pues es que también no había opción era Infinity War o Overboard exactamente no es que me refiero porque aquí nosotros siempre hablamos en el espectro de Tijuana porque aquí vivimos llegó en muy poquitas salas llegó muy reducida en Cinemex nomás en una sala y en Cinepoli nomás en los VIP que a mí siempre me choca en un VIP y en la normal de Plaza Río me choca cuando hacen eso del VIP porque digo no y en galerías pero en VIP también no está en el normal como hostiles también llegó se asumen que es un cine la Isla de Perlos creo que también no estuvo en VIP bueno hubo una función normal y una función en VIP no está en Cinemex Pavilion no normal bueno ok pero yo me fijo en Cinepoli no pero me refiero que pues ve porque la gente no no es que también es eso porque ande decir lo ponemos en VIP porque la gente que quiere ver cine de arte la gente con lana entonces mal mal no sé no sé cuál es la línea de pensamiento porque en los VIP le voy más que estén las Infinity War porque la gente va a gastar va a comer y quiere estar cómodos viendo su entretenimiento para gordos dígalo hinchados en el sillón de la película que yo digo yo he ido y está cómodo pero dices pues que chafa que no pues debería llegar a más alas pero bueno entonces hablando de Tully o aquí le pusieron Tully y el subtítulo una parte de mí sí ¿no? me parece que sí sí bueno lo vi en el póster tal vez no sale no sí este que es la más reciente película de Jason Reitman hijo de Ivan Reitman y bueno ya tiene su nombre director de Juno sí la guionista de esta película digamos también el nuevo guión de Diablo Cody es su tercera colaboración juntos no este que mi película favorita basada en un guión de Diablo Cody no es de Reitman es de Karin Kusama que es la Jennifer's Body la única actuación buena que hizo Megan Fox en su carrera que ha hecho no sabemos en un futuro pues sí pero creo que es la única y porque supo explotar así como toda la cita de un derbez de que le supieron explotar su personalidad creo que es una movie que usó bien la personalidad de Megan Fox y la adaptó como a un plot que a mí me resulta muy interesante y que esta película explora como los temas que yo siento que le han interesado a Diablo Cody no sé no sé que creo que es ese tipo de escritoras que se filtran a través de las historias que cuentan y conforme ha ido creciendo sus protagonistas han ido creciendo como con ella en la primera que hizo Junio con Reitman eran como adolescentes tirándole a la adultez y John Gadol ya era una adulta lidiando con problemas como de pues de adultez y de inmadurez también y de inmadurez y ahora en esta ya tiene preocupaciones de mamá o sea ya de una edad bueno iba a decir de edad avanzada pero no 40 no no ya sé edad yo siento que sus historias van creciendo como con ella yo no sé si Diablo Cody dice mamá o no no he investigado pero se ve como que ya son preocupaciones como de mujer y los aborda siempre con esta entre comedia amarga extraña agridulce y eso es nomás en el plot obviamente lo que le aporta Reitman a la dirección que también es una dirección muy naturalista a cierto punto entonces realmente no podría determinar si es un directorazo creo que le sabe dar forma a la historia con la que estaba trabajando y la idea la premisa de Tolly es ligeramente básica es una madre con dos hijos viene el tercero en camino Marlo es Marlo Marlo está casada con Ron Livingstone que si se acuerdan de Office Space es la película que más lo ubico pero sería como este padre que es el clásico padre de película gringa bueno no el clásico pero una de las como arquetipos así como es el papá ausente y borracho está también el otro arquetipo es el papá entregado al trabajo que está entregado al trabajo y distante que según él cree que contribuye pero él cree que contribuye nomás con chambiar y darlana sí pero no entonces ese es el que es acá hay bien y todo pero pues ella está angustiada porque tiene que lidiar con dos niños enfadositos bueno niños normales uno de ellos tiene como ligeros problemas de aprendizaje ajá que no saben quirky sí quirky y aparte no no es nombre sino que es como es especial sí lo tiene que peinar y todo no lo que pasa ajá lo que pasa con el niño es interesante porque uno podría pensar que en épocas como hoy podría ser autismo pero realmente en la película dicen no es que no sabemos qué realmente porque el niño actúa normal pero de repente tiene como ciertas ansiedades y arranques como de ajá y que esos también se pueden digo en yo también hablando otra vez de los mil podcasts que oigo yo sigo mucho el podcast de Joe Rogan y él como digo también tiene como su así como comediante y peleas tiene como su parte así como muy natural y que cosas se pronto invita así como doctores o personas que dicen que en Estados Unidos cualquier bronca que tiene un niño dale droga dale droga dale pastillas dale esto dale otro entonces eso es feo dice pues dice lo normal es que un niño sea hiperactivo sea enfadoso porque pues tiene energía de sobra que tiene que gastar sí la bronca viene de los padres que no quieren lidiar con el niño y la solución fácil para el papá es darle drogas pues pero o pastillas o pégalo a la televisión ajá pero dice realmente o sea él ha invitado a varios doctores que dicen no lo normal es que un niño sea enfadoso y porque tiene energía pues es un niño está explorando el mundo y tiene que actuar como él no sabe las normas de la sociedad pero tú no como padre te quieres hacer la vida más fácil ¿él es papá el Joe Rowan? sí tiene dos hijas y pues las deja ahí ser pero tiene lana supongo que es como Kevin Smith de que con su hija yo la dejo ser pero pero eso retomando la película una parte pero la película va por otro lado y aparte está a punto de dar a luz ajá que se sabe por las pláticas que tiene con su hermano que no fue realmente planeado no es no es no deseado simplemente se le chispoteó así se conoce ¿no? y el hermano es Mark Duplass ajá entonces de algún modo ella está teniendo como esta etapa de estrés de no saber si es realmente lo que ella quería y cómo lidiar su ya su vida y cómo formar o sea los retos y obligaciones que tienes como padre de familia como madre de familia perdón y cómo cómo hacer frente a esta nueva a esta nueva dinámica que estás teniendo y de ahí parte como dices tú es muy sencillo y donde yo siento que la genialidad ahora sí que yo no lo tengo que decir yo lo han dicho los Oscars lo han dicho todo el mundo la genialidad yo creo de la interpretación de Charlize Theron es no no es una y creo que son los matices en el guión y todo de que se ve que es una madre molesta pero tampoco no sé no cae como en estos clichés hasta cierto punto yo creo que es combinación de los tres es como entre de la guionista del director y de la actriz es esa cuestión de lo tengo que hacer porque pues o sea soy mamá y son mis hijos pero es esta de que no nomás por eso tengo que tener siempre una buena cara y enfrentar al mundo como como que hay una parte dura de este tipo y eso es a lo que te enfrenta pues uno que no es madre tú ni yo somos madres y ni mujeres no es como mostrar esta parte no quiero decir difícil sino pues es dura también y de como 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 afrontas este nuevo reto es el trabajo 24 horas y una vez que nace el bebé como levantarte en la madrugada mientras el esposo está conchas ahí dormido jugando después de jugar playstation o sea ella tiene que levantarse a tales horas y amantar y yo sé que a lo mejor todas las personas o mujeres casadas o que han tenido hijos van a decir pues si es con lo que yo he batallado toda mi vida pero está curada que esta movie te lo presenta de un modo que hasta aunque lo seas o no lo seas o no te identifiques digas más bien hace que te identifiques si es duro ser madre y esa es una parte de la historia un poquito para cerrar la historia finalmente el hermano de marco plus que interpreta el hermano chile sterón la ve pues como abrumada le dice te recomiendo lo que yo hice es una niñera nocturna entonces finalmente decide hablarle y es donde entra el personaje de mackenzie davis que es tuli y esta chava pues llena de vida joven este como siempre con una frasecilla y como entonces demasiado buena para ser cierta entonces empieza a hacer esta dinámica y de algún modo chile sterón empieza como como a tener como un nuevo aire incluso hasta dicen la veo más más feliz más porque le está apoyando esta chava le quita como ese peso de encima pues esa idea de pues ya no tengo que hacer yo las cosas y de pronto ya amanece y hay panquecitos ahí hechos por tuli entonces de pronto ella empieza a tajar como tener este pequeño espacio como de de luz o recobra como esa vida que a lo mejor se le había olvidado que tenía y empieza a acordarse de las cosas que le gustan o le gustaban pero la película y y esto es como también digo la parte dramática de la movie pero hay como una parte constante siempre no necesariamente los extremos de un thriller por así decirlo va por ahí pero siempre está como en el aire una idea de que bueno esto tiene que ir hacia un lugar porque este de algún modo Marlow el personaje de Charlize Theron se empieza empieza a tener como una fijación con todo y pero y es intencional que de pronto lo interprete será romántico será le está gustando o hacia dónde va todo esto siempre está como a pesar de que está este drama todo como de madre y los hijos y todo creo que en el aire siempre bueno yo lo sentí no sé si tú también lo percibiste todo el tiempo está flotando como esto va hacia un lugar y luego hay un momento donde Charlize Theron se reencuentra como una vieja compañera en un café y están como incómodas y dices a lo mejor tuvieron algo en el pasado entonces te están planteando la posibilidad de que a lo mejor a Charlize Theron le interesan las mujeres bueno es una lectura que yo vi por un lado por otro lado lo mejor dices bueno a lo mejor el esposo porque tardan en conocerse Tully y el esposo porque ella nomás llega de noche entonces él se la pasa dormido y nunca la ve como por mucho tiempo entonces es como ni los niños interactuaban pues obviamente la niñera es Mackenzie Davis y es muy bonita es una versión como joven de Charlize Theron por así decirlo mejora como a Emily Blunt si la recuerda mucho como a ella y de hecho hasta intencionalmente Reitman le hace muchas tomas como de cuerpo y que Charlize se le queda mirando como el ombligo y cosas así de que y tú te queda claro de que pues en qué está pensando Charlize y cómo ella le trae entonces pues te están planteando también como hay una especie de infidelidad o algo va a pasar como estás pensando siempre eso y creo que hacia donde la movie termina o termina resistiéndose es algo que dices claro era mi mente la que estaba yéndose demasiado lejos es algo mucho más simple pero también muy complejo porque le da como hasta más este matices o más niveles al personaje de Charlize Theron porque dices en lo que tuvo como que refugiarse por así decirlo con tal de sobrellevar este pedote que es la maternidad entonces creo que digo tú lo me decías que entró directo a tu top 10 yo no te lo había dicho pero también esa movie desde que la vi entró directo a mi top o sea me hizo sentir cosas en base a un personaje que digo yo no soy tal vez nunca o sea entonces está algo muy suave que una movie te transmita ese tipo de cosas yo mira a mí lo a mí y es algo que regularmente han lidiado tanto bueno en los tres proyectos que han hecho Jason Raymond y Diablo Cody han lidiado como esta interpretación que el público tiene de los temas que ellos tratan en el caso de Juno era como esta chica que decide no quedarse con el hijo y darle una adopción y era una crítica como que no fomentan esa actitud la 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 que no era por ahí tampoco en Young Adult también esa actitud extraña de ella de no querer madurar de ser una incluso una mala persona que también lo interpreta Charlize Theron también es como ese juego y que es fácil criticar desde afuera ahora a mí lo que me gustó y me preocupó un poco al principio porque esta esta representación al principio dije yo ay está 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 caray porque de algún modo te da como un cierto temor digo tú no estás casado yo estoy casado sí pero no no tengo hijos y siempre la típica pregunta cuando tienes hijos sí sí no y ves la movie ajá entonces ves la movie y dices tú ah caray siento que el mensaje pero creo que siempre esa ambigüedad con la que trabajan Diablo Cody y Jason Reitman al final la representación que te hacen de esta maternidad hay un montaje donde donde ella despierta cada madrugada y se ve que hace el pañal y le doble el pañal hay una secuela hay un clip de dos segundos que yo creo que sale en el trailer también cuando se le cae el celular en la cabeza al bebé ah sí 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 o sea es un momento y dices sí pues así pasa pues no o sea no y te digo a mí a mí eso fue que a una madre no se le caiga de pronto el niño o le pegues por accidente pero es parte de este todo pues de que nosotros nomás vemos unos fragmentos de la vida pero o sea yo ya yo cuando veo ya una señora cargando a tres niños en la calle digo o sea ni los espetos yo lo yo lo te digo porque al final me encantó la película lo estaba malinterpretando como como si me estuvieran asustando o sea están asustando a la gente con esto de la de lo duro que es la maternidad pero pues puede o sea no 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 porque después creo que queda muy muy claro que la vida tiene no todo es blanco y negro o sea tiene sus tonalidades de grises y al final y ahorita estamos como quedando referencias yo voy a dar una referencia a una película mexicana como el jeremías ok totalmente distinto pero me refiero a que al final la película te 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 está diciendo y lo dice en una escena el personaje de mackenzie davis o sea es una etapa diferente en tu vida que tienes que tienes que abrazarla como lo que es o sea no te tienes que pelear con ese modo de vida porque es lo que es lo que tienes ahora y también así como te puedes abrumar tiene cosas muy bellas como la escena tan bonita que tiene con el hijo de cuando lo estás cepillando y que dice realmente te estás sirviendo déjate tú que me sirva dice me gusta estar contigo o sea son esas pequeñas experiencias con tus hijos como madre que se me hizo muy bonito en la película y por qué menciona el jeremías porque en el jeremías también se hablaba mucho de esta como necesidad de siempre ser chingón o sea tienes que ser y el jeremías llega a la conclusión de que siempre y cuando a ti te guste lo que hagas este tu trabajo no es no eres mediocre no eres mediocre porque no tienes un título una licenciatura porque te gusta tu trabajo y la gente le gusta estar contigo porque haces bien tu trabajo y estás enamorado de ello y en el caso de nada más para terminar en el caso de Tully puede empezar al principio puedes ser como este como atemorizante como que el mensaje que te están dando es ay no quiero tener hijos nunca en la vida pero no o sea al final es la vida es dura el papel que juegas en este caso también como mujer es creo más difícil y más duro que el del hombre pero igual al mismo tiempo es bello es bonito y de algún modo tienes que pasar este proceso de reconocerlo algunas personas lo asimilan más que otras yo conozco amigos muy cercanos a mí muy buenos amigos que la faceta de ser padre y madre lo asimilaran como uff o sea como si nada ¿no? y hay otros que batallaron pero que al final reconocen que al tomarlo como dicen bueno pues es una etapa de disfrute de mi vida si no aprovecho estas cosas estas otras cosas que me está ofreciendo el ser padre pues no voy a ningún lado ¿no? entonces creo que el final para mí es el mensaje que manda Tully porque hay una escena también muy padre donde ella termina sonriendo sí picando un pepino donde dice está bien o sea lo acepto la película te habla sobre esta es una nueva etapa exacto eso es lo que me gusta y creo que digo esto ya no sé si se lo quieren atribuir a los milenios o a quien sea pero de pronto está esta idea de que lo digo y no te quiero a ti tampoco indirectamente decir nada de pronto está esta idea de que locurada hoy en día es no tener hijos y no tener descendencia y porque el mundo no queremos tener vida a este mundo horrible y devastado pero mis razones son totalmente distintas pero si te lo entiendo no te lo decía a ti lo decía como esta visión que tenemos ya sea los casados me levanto los casados los solteros de que no para aquí vas a ataduras pero más bien yo me atrevo a decir que si nos reducimos todas las cuestiones biológicas y de la trascendencia del humano más bien lo correcto es tener hijos y tener descendencia porque cuando tú no estés pues tienes que continuar la existencia de la raza humana simplemente limitándolo a lo fisiológico ahorita tú estás mencionando el ser padre incluso pero el mero concepto del matrimonio también ya quiere desaparecer yo creo en el matrimonio tanto así que estoy casado no digo de pronto es fácil bromear con eso es fácil bromear con eso cuando no tienes a nadie decir el matrimonio es para mí pero ni siquiera tienes novia pero no es para mí de todos modos pero o sea pero digo a veces yo también tengo las reflexiones opuestas digo no o sea hay una admiración lejana a los padres bueno a la gente de mi generación que es papás y que dice bueno pues están batallando pero están cumpliendo el ciclo que se supone desde el chiquito nos decían no naces creces te reproduces y mueres entonces bueno te reproduces y viejito y mueres entonces te cambian el pañal y mueres entonces naces cambiante el pañal y mueres viejito cambiante el pañal entonces todos nos o sea muchos nos quedamos atrapados atrapados en esa etapa de crecimiento entre comillas o maduración falta entonces siento que esta movie maneja como esas cosas de que esa ambigüedad de que claro esa es la palabra ella es como infeliz en el sentido o sea de que es como tener una piedra en el zapato pues te está molestando pero al final del día dices bueno o sea pues tengo un zapato estoy curado o sea está bien o sea y eso es la enseñanza que Tolly le deja a Marlo pero como tú dices no hay tampoco tampoco hay esa no representa un como odio hacia los hijos no exacto y no llega a los extremos ni siquiera a su esposo no exacto se ve que ambos se aman se ve que los hijos los quieren y la película llega a reflexiones digo si entra en el spoiler de que hasta el esposo también llega a entender de que bueno perdón porque no estuve contigo en esta etapa no porque luego digo este Marlo tiene un accidente sí porque yo también me abrumé y era más fácil para mí como mejor me voy a chambear no y llegar y llegar y ponerse a jugar videojuegos cuando dices bueno eso es siempre que salía a jugar videojuegos digo hijo de su madre igual ella le vale madre porque Tolly incluso es que está muy suave porque Tolly le pregunta oye y tú y tu esposo que ya no tienen sexo no pues ya y no sé como hasta esas cosas que dice tengo venas en las venas ya sé es un chiste como que siento que Tolly empieza a hacer que Marlo se dé cuenta de cómo se ha abandonado mucho a ella misma y cómo esa etapa en su vida no tiene por qué ser un lastre ajá sino todo lo contrario y como o sea repito Tolly le recuerda mucho a Marlo cuando estaba en sus veintes y le dice pues tampoco está suave quedarte ahí porque no se te quita eventualmente la belleza se te cae todo eso y pues ya no realmente no llega un momento en que toda la vida vas a estar también es como de punk porque al final Tolly es como hipstercilla medio punk así los pelillos y digo hay como una tercera parte de la movie que no la voy a mencionar yo sé que a veces si hablamos de spoilers pero esta vez creo que no pero fíjate que esa revelación yo creo que hace a la movie todavía mejor es el tipo de movie de la que digo ya con decirles eso pues estoy spoileando pero es el tipo de movie de la que no esperas un spoiler o un tweet dices es un drama pero hay como un giro al final que dices es lo que hace que la idea por ejemplo me recuerda mucho lo que pasó con Split de Shyamalan digo Shyamalan les amo del twist pero de que es una movie que de por sí ya está curada pero yo siento que el twist o el giro es lo que te termina de llenarla y dices esto hizo mucho mejor a la movie porque me hizo entender un montón de cosas desde el principio no no nomás es algo gratuito de que la revelación y mira que padre que mencionemos esto porque estas son es lo padre del cine que hay hay este este tipo de películas hace un momento mencionamos la de Derbez que es una comedia ligera y ya para reírte que tampoco tiene nada de malo este y luego están estas películas como Tully que son esas películas que te retan te retan como espectador a cuestionarte cosas a compartir cosas con los personajes a vivir incluso las situaciones con el personaje y a cerrar este y que es algo del diario pues y que no te deje indiferente que incluso te mueve el tapete o sea en cualquier etapa esto le puede mover el tapete a una persona que ya es mamá te puede mover el tapete a una persona que como yo soy un matrimonio pero que no tiene hijos pero te pone en contexto esa situación te puede poner a pensar a una persona como tú que no que no el matrimonio de lo mismo pero dices alguna vez fui hijo bueno sigo siendo hijo exactamente ganaste lo más para atrás incluso ya te quedas pensando en tu mamá lidio conmigo mis hermanos los primos y todo no y espérate yo que éramos siete no imagínate que le digo ya lo mucho van a decir bueno es que antes éramos más rudos hoy en día ustedes no bueno sí la verdad sí hoy en día ustedes ya a mi mamá me creó de una manera totalmente distinta a la que crean las mamás ahora los hijos yo me acuerdo muchas frases de mi mamá a golpes yo todo eso es de los que llegó al chanclazo pero no brutalidad yo sí llegué al jabón en la boca por decir groserías ajá o sea es diferente y la verdad yo agradezco mucho la formación que mi mamá me ha dado porque me dio digo mi papá y mi mamá porque digo en la dinámica que los dos tenían porque mi papá también era así como un poquito más delindado de eso pero que te forjan como persona entonces como que te mueve todo eso y por eso para mí Tully se va directamente a mi top 10 del 2018 es una gran película súper bien dirigida súper bien escrita y súper bien actuada Charlize Theron es hoy por hoy una de las mejores actrices de esta generación y Mackenzie Davis va que vuela para convertirse en una futura Charlize Theron Natalie Portman creo yo se parecen ajá no está muy joven ella son sus veintitantos tardíos veintes ajá entonces va que vuela para convertirse en una muy buena actriz y me da mucho gusto también ver a una actriz como Charlize Theron que ha madurado ella también fue una actriz joven haciendo papeles de joven y ahora está abordando papeles y te da rango de rápido y furioso te da te da un Mad Max o sea Fury Road que ella carga con esa movie pero en acción y rudeza y acá te la ponen como sensible y fíjate que aplicó como se llama Christian Bale que yo pensaba que su cuerpo era como prostético traje y no si un gordo aumentó unos 50 libras 50 pounds no me acuerdo hay una entrevista que es para entertainment y es puro chisme le pregunta aparte ya es de esas actrices que se comprometen mucho cuérdate de Monster dice que hay una entrevista como de 3 minutos donde dice acaba de hacer Atomic Blonde entonces estaba como en forma no me acordaba de Atomic Blonde estaba en forma y que sí ponchada estábamos ya te faltaba como un año para grabar la otra y que Rydman dice pues ponte engordada y dice no tengo este cuerpo ahorita de Atomic Blonde no lo voy a perder y que luego dice que duró como un año y medio no sé dónde estaba escondida porque yo nunca la vi así en pasarelas ni en eventos de que dice que duró como un año y medio en bajar otra vez los 50 libras entonces pues cuándo fue eso porque Atomic Blonde es del año pasado y Rápido y Furioso también es que envía no yo sé los tiempos de filmas termina la movie y es proceso aparte yo sé pero estuvo escondida por un año porque nunca la vimos en pasarela en alfombras rojas ni de eso nos damos cuenta pues si ya es el chisme pero bueno Choli 10 de 10 aquí no damos calificación no si una gran película por favor no la dejen pasar vayan a verla y fíjate que es el tipo de movie yo siempre que abogo por la experiencia del cine creo que es el tipo de movie que cuando aparezca en su Netflix o su Amazon o lo que sea creo que puede darte los mismos golpes que la veas porque es una experiencia tan personal y tan identificable no es un espectáculo en 3D que ocupes ver entonces yo creo que si no lo alcanzan en cines pero deberían aprovechar ahorita seguramente cuando la vean en casa en streaming o lo que sea les va a dar una experiencia muy similar porque pues se van a yo afortunadamente digo aunque sea el lugar 9 del top 10 eso te asegura una semana más en cartelera entonces aprovechen que está seguramente esta semana a ver si la película que vamos a la última película vamos a ver si no le da una patada para afuera a todas porque ya y sigue Infinity War y ahorita entra entonces ya con eso si con eso cerramos este no se la pierdan y este véanla o sea es una estupenda opción en cartelera si es entonces ya sé que todos cerramos con esta ustedes están aquí para hablar de máscaras y mallas espadas ninja espadas ninja entonces vuelve Deadpool después de el mercenario bocón bocasas lo que me ganaste en España es el mercenario bocasas ajá este no pues digo sabemos fue hace dos años 2016 fue un proyecto bastante añorado peleado por Ryan Reynolds porque ya sabemos que ya lo había interpretado ya había hecho Wolverine en la 2 me parece ajá no en la 1 Origins ajá Wolverine Origins que es horrible este representación que hicieron de este personaje y que finalmente en 2016 logró hacer la película en mancuerna con Tim Miller que entre los dos estuvieron muy vinculados y que dicen que muchos se dio a praise de que se escapó leaked como un trailer que habían hecho con efectos y cosas eso ayudó también que dicen que Ryan Reynolds fue el que lo lanzó al internet así anónimo ¿qué pasó aquí? no se escapó me lo robaron pero bueno continuó y es el proyecto añorado de Ryan Reynolds de un personaje que es prácticamente como de los más nuevos que han hecho no estamos hablando de cómics de los 60 creación de los 90 de Rob Liefeld para Marvel Comics ajá de esos personajes que en su momento como Spawn y que eran personajes más violentos Venom sí es que los cómics en los 90 tomaron esta vena más violenta era como más bueno mercenario así como tipo lobo pues esos personajes rudos o Cable que ahorita vamos a comentarlo o Bishop ¿te acuerdas de esos personajes rudos matones con un montón de pistolas sí que era como una moda en los 90 pero que se hizo muy popular y que aparte sí era dejando atrás el mito este del de Buroma pero el héroe de capa sí sí es una parodia ajá era más bien ¿cómo se llama el creador? Rob Liefeld ajá que él también lo hizo como para parodiar incluso está parodiando a otro personaje que se llama Deathstroke sí sí y ahora es Deadpool sí hasta medio Spider-Man el traje tiene un poquito de influencia entonces es realmente las novedades del personaje uno la clasificación que es totalmente violento así que era una de las cosas por las que estaban abogando tenía que ser clasificación R o C aquí en México que aquí fue B15 pero la idea es que hubiera sido C que implica violencia sexo semi-explícito cosas así y pues eso era por lo que ellos estaban peleando y abogando querían hacer una movie de superhéroes que ya se habían hecho pero en esta nueva etapa de películas de héroes no había existido una clasificación R no y aparte que el juego de Deadpool es burlarse del género de superhéroes romper la cuarta pared comentar hacer referencias a la cultura pod x y etc realmente las historias bueno el cómic no sé pero en la primera película y en esta segunda realmente no es como lo importante sino más bien es la dinámica que tiene Deadpool con los personajes de su alrededor entonces señor Rick Andes Deadpool 2 este ¿qué? pues yo como dice a mí sí me encantó digo creo que yo había visto la primera ya la había visto se la vi en su momento la volví a visitar este un día antes de ver esta nueva versión dije para acordarme y creo que me terminó gustando más esta vez que la vi porque digo y ustedes lo escucharon en nuestro episodio de Infinity War aunque no quiero hacer los statements de hartazgo porque realmente no hay siento que digo al año salen no te cansas nomás al año salen cinco películas de superhéroes realmente ni siquiera es la mayoría de cine que veo pero hay que en el aire pero es como cuando sales a correr tienes que tomar un descanso y un poco de agua creo que Deadpool a cierto punto está exento como de críticas en ese aspecto porque se está burlando del género al que pertenece pues durante todas las películas se está haciendo chistes de a Cable le dice oye porque eres tan oscuro seguro que no perteneces al mundo de DC o algo así o o que le dice Thanos porque es el mismo actor o cuando le dice a su novia de que oye como te liberaste de ese malo es que su mamá también se llamaba Marta entonces se está burlando como eso de lo absurdo que es el género y donde yo creo que lo que las salva a ambas es esa parte de no tomarse tan en serio pues y que no es una burla aunque la movie caiga en clichés Deadpool en el siguiente comentario en la siguiente línea va a decir ah que guionistas tan flojos tenemos entonces están conscientes todos que uno puede decir ah pues que fácil pero para cine serio de superhéroes pues ahí están nosotros ahí está lo que está haciendo DC lo que está haciendo Marvel en su vena Disney o sea que se toman en serio tengo que juntar las cuatro estrellas cinco diamantes las seis piedras del infinito ya ya descenden descenden de mi parte ahí vas cuidado esa cosa que el guantelete bueno está bien porque a mí me van a me van a destrozar por lo de a ti que te vuelvan a destrozar por lo de Avengers y fíjate que incluso creo que esta movie aborda digo no se parecen mucho pero las dos películas tanto esta como Infinity War al final en su secuencia final alinean con viajes en el tiempo y siento que Deadpool por la razón que a mí el final de Infinity War odienme no me no me emociona es porque digo pues una vez que introduces el elemento del viaje en el tiempo pues ya con eso resuelves de que nadie se va a morir puedes regresar y ya todos están a salvo ¿no? Deadpool se burla de esa cuestión yo no sé si fue yo creo que fue una coincidencia así de que nadie lo esperaba el personaje de Cable el personaje de Cable tiene la habilidad de viajar en el tiempo entonces al final de la película y digo ya aquí a lo mejor entramos esos sí son para spoilear al final de la película o en los créditos finales Deadpool usa esa máquina para resolver así o sea un pedo emocional que cargaste durante toda la movie te lo resuelve regresando el tiempo en tres segundos en treinta segundos ¿no? y dices ah o sea no pasó nada pues ¿no? o sea porque la movie está consciente de que una vez que introduce el viaje en el tiempo ya pues ya no hay pedos pues es el Deus Ex Machina ¿y cómo dices tú? ajá pero en una movie o a lo mejor seria te molestaría sí por eso pero yo digo en una película como un Infinity War en una película seria te molestaría diría ¿por qué tan fácil? acá no porque todo es un chiste a ti te molesta sí bueno no pues ya se compran todo pero acá como dices tú como todo es un chiste desde el principio no te tomas nada en serio y digo ah pues disfruto el paseo pues y disfruto el homenaje al cine de los ochentas o sea el personaje de Cable es como un Terminator ¿no? viene del futuro al presente bueno al presente de la película o sea es mitad humano y quiere matar a un Sarah Connor a un niño gordo que es de Nueva Zelanda eso lo dice la película aparte son tierras racistas misóginas bueno aunque acá Deadpool se llaman X-Force porque X-Men es muy misógino no todos son hombres también entonces digo eso es como por encima pero el personaje de Cable viene del futuro en el futuro pierde a su familia y quiere regresar al tiempo al pasado para matar al que eventualmente va a matar a su familia en el futuro que es este niño Firestar ¿no? ¿cómo se llama? Fire algo Firefist porque son esos puños que tiene puños de fuego entonces y pero Deadpool por bueno pues esto pasa no sé qué tan temprano pasa en la película pero este su la el personaje de Morena Bacari no me acuerdo cómo se llama Vanessa creo pero si lo quieres decir pues sí o no no lo digo está bien pues bueno pues ya por no decirlo ya saben aquí estoy haciendo referencia pero digamos que provoca un cambio hay un hay un que entra Deadpool en un vacío emocional y lo tiene como que llenar con otra cosa y resulta que pues este niño gordito ¿no? que o sea de algún modo esta conexión de tener una conexión con alguien o de que valga la pena su vida es protegerlo lo empieza al entender el convocato que proteger a este niño pero digo estos son los pocos dejos de plot que tiene la película o de que conectes un poco con ella ¿no? yo creo que o sea Kable es ese nuevo personaje que es como el personaje rudo clásico héroe de los ochentas que es malo y de pocas palabras y solo tiene la misión de destruirte y por otro lado Deadpool contando chistes introduces otros nuevos o sea regresa Colossus Negasonic Negasonic un poco relegada Negasonic creo que nomás ahí en escena con su nueva novia y luego salen bueno salen los X-Force que terminan mal está chistado porque sale Bill Sasgar Terry Crews y todo así de los X-Force y también hasta un personaje de bigote quien se la no y luego el Vanisher que es un hombre invisible creo que pues la que sobresale pero Time Juggernaut ah sí sí está padre todo eso la que sobresale del grupo pues es Domino que es su poder es tener suerte y está bien curada cómo lo justifican sí porque todo es como Final Designation pero positivo porque todo cae es lo que me gustó para que no le pase nada entonces hasta cuando cae del cielo cae en un osito panda inflable entonces no mira a mí lo que me gusta también es precisamente la mejor eso que en un momento tan saturado de superhéroes que venga este y por un momento le peguen unas bofetadillas al género burlándose bien no de manera despectiva sino jugando con todos los clichés pues que no te lo tienes que tomar en serio ajá creo que eso es lo que hace Deadpool que sea divertida y sea exitosa con el público claro hay gente y eso sí te lo iba a mencionar si a ti te gustó la primera el juego que hace con la primera esta es tu película porque hay que recordar que en su momento hubo muchas quejas del personaje de la violencia de que como puede ya sabes piensen en los niños pero pues no van dirigidas para niños ajá entonces pero igual si esa gente que dice se me hace muy exagerado muy grotesco pues la segunda película es prácticamente más de lo mismo eso es lo que me preocupa un poquito de Deadpool o sea vamos por una tercera entrega lo más seguro bueno eso y X-Force se va a hacer que van a hacer o sea que sigue porque pues sí está chistoso todo el pedorra que hace y todo eso pero puede gastarse la fórmula se puede convertir en su propia fórmula exactamente entonces eso es lo único que me preocupa a mí me gustó mucho la cinta me gustó me gusta la dinámica ah y por favor tenemos que mencionar al señor George Brolin que parece que este es el año de George Brolin un actor un estupendo actor la verdad te lo voy a decir a mí me gustan mucho esos papeles a mi esposa le encanta ese actor es un actor que ha estado ahí presente de los Goonies no y que aparte este año es Thanos en Avengers y ahora es Cable en Deadpool y en Sicario 2 y Sicario 2 viene entonces creo que es un actor es un actor con muchísima presencia es un actor que tiene un look de hombre ajá el rudo yo lo veo y digo ese es un hombre el rudo es este tiene incluso un timbre de voz sí sí muy muy este identificable me gusta te digo tú dijiste Goonies tiene películas no digo que viene ajá no tiene películas con los hermanos Coen tiene películas con Oliver Stone este pero verlo este año tan activo tan tan este tan cobrando más cobrando más formando parte de estos blog posters y todo eso se me hace como en lo personal digo a mí me gusta mucho como actor a mi esposa le encanta este entonces me hace padre ver como que como que tenga este segundo aire ¿no? porque aparte ha sido un actor que ha protagonizado muchas películas en el cine mainstream pop de ahorita porque él sigue haciendo cosas sí 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 claro 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 digo en el podcast mencionaban con Mark Mara mencionaba Hail Caesar no me acuerdan y que salía ahí con Pete Anderson sale en la de Vicio Inherent Vice que está muy curada su personaje aunque esa movie me confundió y también un rudo a mí me ha gustado para él si el personaje está curado pues entonces digo si si con Oliver Stump hay que recordar que hizo una película que creo yo que el tiempo le va a dar su lugar la de cuando interpretó a George O. Bush esa es muy buena película el tiempo le va a dar su lugar obviamente pero también te digo es un actor que empezó desde adolescente con los Goonies y que se ha mantenido ahí y que ahorita me da gusto como que los jóvenes de hoy que son tan si no salen en los superhéroes no lo reconozco que siga vigente pues no que siga vigente y que esto digo ser Thanos ser Cable dé paso a Sicario y que también llame la atención decir ese actor yo lo he visto y la probabilidad de que digo ya se está anunciando que va a haber un X-Force y seguramente esa X-Force lo va a liderear él pues porque en los cómics Cable es el líder de los X-Force y ahí está Domino y otros no sé de los personajes aledaños de los que hayan sobrevivido spoilers cuáles se queden en el grupo pero si van a ser Cable Domino y Deadpool ¿no? pero lo mejor lo que pueden hacer es que la línea de X-Force se parezca más al cine tradicional de superhéroes que no tenga tantos chistes o comentarios o sea a lo mejor si sale Deadpool unos que otros cosas que tenga más porque siento que es donde digo para no ser extremadamente positivos creo que donde queda de ver esta película es en la exploración de quién es Cable pues sea realmente si lo estás vendiendo como tu protagonista diagonal protagonista y que vas a desatar luego tu propia franquicia con él pues realmente creo que sus participaciones de pronto se pierde de pronto aparece creo que todos los que no son Deadpool en esta película quedaron sobrando o sea todos incluso Domino está curada pero pues también es nomás como la chica de acción que tiene suerte bueno si es cierto tienes razón Colossus y Negasonic bueno Colossus tiene un poco un arco más interesante con Deadpool negasonic ya está relegada ya está relegada nomás de chistes de lesbianas porque tiene una novia nueva y cosas así digo pues ay Yukio ajá y ese es el único chiste y burlándose entonces no sé o sea creo que ajá sí no sé digo hacia como dices tú a lo mejor una tercera parte a ver hacia dónde llevan esto pero por otro lado digo bueno si son movies que van a salir cada dos o tres años ajá y van a hacer contrastes nomás para desahogarnos un poquito de toda esta cuestión de superhéroes pues de tanta densidad está bien y que incluso la movie esta se burla de Logan de la seriedad de Logan siempre se estaba burlando de él pero me hizo recordar lo buena que fue Logan también o sea como viendo esta movie también digo pues qué currón digo lástima que llegó en malo o sea Fox ya se está disoluyendo están haciendo sus buenas movies ahorita que posiblemente van de salida yo por eso estaba entusiasmado por la de New Mutants porque digo bueno pues si va a salir no si próximo año pero pues no sé o sea que digo esas movies que está haciendo Fox le están echando ya como las ganas que no le echaron por 20 años con las sagas de X-Men o que más o menos porque hay gente que le gusta entonces yo pues digo de todo el cine que he visto de superhéroes este año creo que es lo que más me ha gustado sí está padre por lo mismo no porque no tengo digo no quiero hacer statements de que hay un hartazgo porque mentiría voy a ver Ant-Man voy a ver todo lo que salga este año Aquaman pero de James Wan la voy a defender porque es James Wan y es DCM pero personajes oscuros pero creo que me gusta que una movie se burle del panorama pues no que al fin de esos la idea pues Deadpool se burlaba en los cómics de los cómics de los convencionalismos y Deadpool del cine se burla del cine de superhéroes el cine superhéroes y que al final pues pues Marvel siempre hablábamos también de que Marvel o DC tienen sus propias fórmulas sus propios cómo funcionan las cosas que está suave está chistoso porque es como se están dando cuenta de cómo funciona pero aún así lo siguen lo siguen haciendo igual para que la gente del público no se desanime la gente quiere ver buenos, malos pero están conscientes pues de que están nomás repitiéndose y llega este monito rojo este mercenario o bocasas bocasas para burlarse de eso entonces pues no sé qué más quieras no yo creo que pues es la opción del fin de semana va a ser la película que va a estar ahí no lleven a sus hijos ajá sean conscientes señores papás nos mandaron un boleto los chavos del cine no les van a decir nada porque les vale pito y cuentas se dan ellos ya vendieron el boleto y si les preguntan oye y cómo está ay no sé señora entonces pues es de monitos de superhéroes es de acción no no los lleven o sea no es una película de hecho en el boletín que nos mandaron nos dio un anuncio decía no tiene clasificación la movie todavía pero no lleven niños exactamente entonces se acuerdan de la 1 ese es el consejo una buena opción una película muy divertida que también cumple con lo que promete cumple para lo que está hecha y eso también hay que reconocer de la película pues mínimo si lo reducimos a lo básico como comedia funciona y acción está muy buena la secuencia del convoy de la caravana está muy curada la pelea también en la cárcel donde se revienta el brazo y los toro cine de prisión como si tú sales juggernaut hay buenos golpes puño a puño hay una pelea entre personajes CGI entre colosos y juggernaut pero bueno pues entonces así con eso cerramos con Deadpool 2 cerramos el episodio 179 entonces ¿dónde lo podemos seguir señor Brijandes en sus redes? me pueden seguir en Twitter en Instagram y Letterbox en diagonal Brijandes o arroba Brijandes los tres es igual y a mí bueno los invito a que ingresen a la página de Facebook de la revista Esquina del Cine Esquina del Cine y a mí me pueden seguir en arroba Esquina del Cine en Twitter y pues cerramos con lo que empezamos los invitamos a que ingresen a la revista digital Esquina del Cine punto com y con eso nos despedimos hasta la próxima Más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!